Tú, porque soy chocero, no así pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¡Hey, damas y caballeros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Chocero. ¿Cómo estás, Che? Le damos cinco ahí. Motivado. Mire, por primera vez nos quitamos el smartwatch. Sí, por primera vez. Ya va usted, así que uno es alucinado. No, es que yo nunca había tenido un smartwatch. Entonces, cuando uno cumple un smartwatch, no se lo baja. No se lo baja. No, porque uno se acostumbra a estar viendo ahí todas las papás, pero hoy me castigo. Es el de reír y llorar. Es el de reír y el de hierro. Y lo peor que tengo, más guachos. No, yo lo de este, ya estuvo. ¿Usted lo de ese? Sí. ¿Para qué, pues? Lo demás es avaricia. Lo demás es avaricia. Bueno, señores, hoy tenemos un podcast muy interesante para los fanáticos de la música urbana. Para mí personalmente, o para nosotros, es un podcast bastante especial, porque normalmente los artistas, cuando van a entrevistas de radio, las entrevistas son bien volátiles y solo van a presentar la rola. Y las rolas, las rolas se las ponen una vez. Y así, pues. ¿Y cuál fue la rola más pegada que tuviste? ¡Oh, bárbaro! ¿Cómo le vas a preguntar eso, hombre? Mira, que usted va por ese camino. No quiero ver preguntando eso. Ok. Señores, hoy tenemos al exintegrante de Buya Cafá. Y con ustedes, el Gatimón. Yo estoy como con lo de los smartwatch. ¿Smartwatch? Un saludo para mi esposa, que no se lo quita, no se lo baja. Es que es cierto, loco. A veces uno se mira y compra relojes bonitos. Agarra un smartwatch uno y olvídate. No te lo bajas. ¿Cómo estás, Gati? Todo bien, gracias a Dios, mi papá. ¿Siempre un falla? Siempre. ¿Sigue un falla la dieta? Siempre, estamos en dieta porque debemos bajar de peso. Sí, de peso. Así veo, así veo. Mira, hoy, la verdad, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de todo un poco, loco. Démosle. Y mucha gente conoce a Gatillero, más que todos los artistas. La nueva generación que escuchan música urbana quizás no entienden un poco de lo que conlleva hacer el Gatimán y todo lo que hiciste en la música. Y también todo lo que dejaste de hacer. Porque así hay cosas, oportunidades que vos en tu vida dejaste pasar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, pues. Démosle. Y bueno, la primera pregunta. Loco, ¿cuál es tu nombre real, loco? Bueno, me llamo Dennis Giovanni, con Y al inicio y griega al final. ¡Uy, qué potente es el nombre! Giovanni Munguía Cabrera, de los Cabrera Ganaderos del Porvenir Francisco Morazán. ¿En serio? Solo que yo no tengo ganado. Pasaron cositas. No hay ganado. Pero se vienen cositas también. Está bueno. Mira, obviamente nosotros, bueno, la vieja escuela o la Mara como yo, te conoce de Buyaka Family. Sí. Pero mucho o muy pocas personas sabemos que era de Gatimán antes de ser Gatimán. Y eso es lo que, de verdad, pues es una de las cosas que sí me gustaría saber. ¿Ya eras cantante antes de Buyaka Family? Sí, yo empecé en el 94. Empecé en el 94 a escribir, a escribir garabato nada más, porque no se entendía lo que quería decir, porque no tenía como una secuencia o una historia. Ok. Se escribía, bueno, en aquellos tiempos se escribía sin coro, era puro liriqueo nada más. O sea, antes solo era frontera. Era puro liriqueo. Ok. Y el que más mataba o el que más usaba drogas era el pesado en aquel tiempo. ¿En la letra o en la vida real? En la vida real. Te estoy hablando de la lírica. Ok. Entonces, empecé en el 94, pero yo no las cantaba, mis canciones. O sea, lo que yo escribía no lo cantaba porque me daba pena. Entonces, yo empecé a cantar dos años después. ¿Y quién cantaba esa música? Yo le pasaba mi letra a un compañero mío de la escuela. Y solo que él estaba, se cambió de escuela. Yo estaba en la Marcotulio Cruz Valladares y él estaba en la Escuela República de Guatemala. ¿Me entiendes? Dos años después, él se cambió para la Guatemala, perdón. Y pues me invitó una vez a una tardeada ahí, loco. Y vamos, loco, que mira, que voy a cantar, que no sé qué. Entonces, yo fui. Y yo cuando miro que el man entra a cantar, yo veo que los compañeros de él ya saben las canciones. Entonces, yo dije, loco, yo me estoy dando el pendejo porque yo le estoy dando letras a este maje para que él las cante. Pero yo estoy viendo que se siente bonito que te canten tus letras. Ok. Aunque vos no estés en el escenario, pero se siente bonito. Entonces, dije yo, de ahora en adelante la voy a cantar yo mejor. ¿Y el man era buen rapero? Porque imagino que era rap. Era bueno. ¿Era rap o playero? Bueno, empezamos escribiendo con rap. Yo me acuerdo que la primera pista en la que yo escribí fue en la de Gangster Paradise, de Culio. De Culio, ok. De Hierro o de Underground, venía vos y tal vez el artista dejaba un pedacito de pista en la canción y eso lo loopeabas en cassette. Oye, ¿cómo es eso? O sea, sí sé, yo sí sé, pero explica un poco, ¿cómo es el loopeabas en cassette? Tenía dos grabadoras. O sea, yo tenía una grabadora nada más, pero conseguía una prestada. Ok. Una grabadora que te grabara audio ambiente. Entonces, yo ponía las dos computadoras pegadas. Pegadas, ok. Y le daba play a una, ponía a grabar en la otra, le daba pausa, retrocedía, le daba play y así iba uniendo. Se escuchaban los mochones, porque así se escuchaban los trabones. Pero así iba creando las instrumentales. Era la única forma. No existían productores en esos tiempos acá. Bueno, al menos aquí en Tegucigalpa, no. ¿Dónde existían productores? En Tegucigalpa, no. Yo me vine a dar cuenta que existían productores en Honduras, creo que fue en el 2000... No, perdón, 97, 98, por ahí, cuando ya vine a escuchar, por ejemplo, Chicos de Hielo. Oh, los Chicos de Hielo que siguen cantando. Que siguen cantando. ¿Kim Frank el trabe? Escuchaba, por ejemplo... No, porque en ese tiempo yo escuchaba Chicos de Hielo, nada más. O sea, porque ellos eran los locales. Daimacu también. Estaba Daimacu, sí, eran Chicos de Hielo, Daimacu, JC, Marvin, eran varios. Y yo los escuchaba ellos porque ellos salieron en un disco de una marca de refresco con Jorge Martínez, el de La Culebrita y el Taqui y Taqui. Salían varias canciones, venía una canción de Remolinos, venía una canción de Chicos de Hielo, entonces esas eran las dos canciones urbanas que venían. Y ahí es donde digo yo, si hay productores aquí, que era un Lozano de la W107, el que producía. No, Lozano. No es que era productor, productor, pero sí grababa artistas. Ah, ok. Consigía las pistas y grababa encima de la pista. Correcto, correcto. En ese tiempo el reggaetón no tenía variantes dentro de la pista. No tenía, era un solo. Era un solo. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, DJ Lozano. Yo decía, pero ¿y de dónde, dónde, puta, consigue las pistas este man? ¿Dónde las consigue? Entonces yo busqué la forma de llegar a la radio y poder grabar una canción ahí, pero nunca se dio la oportunidad. Pero yo escuchaba que Remolinos cantaba en vivo. Es más, las canciones, casi todas las canciones de Remolinos, las que pegaron son grabadas en vivo. Una canción que yo me di cuenta que sí fue grabada en estudio fue la canción para El Motagua. Ok, La El Motagua. Esa es una canción que fue grabada en estudio, pero las demás eran como que el hombre venía a las discotecas, cantaba y lo ponían a grabar y esas canciones las tiraban a la radio y se pegaron. A puro ring. Hay que darle palo, Remolinos, Cinco Hermanas. Es cierto, porque si vos buscas una rola, pones video, Remolinos, HD o rola, no existen las canciones. No existen. Ahora le pregunto a usted, ¿usted tuvo alguna vez, utilizó un cassette usted? Un cassette no, todavía no. No nací en esa época. Hubiese querido nacer, ¿verdad? Hubiese querido nacer, pero no. Yo ya venía a lo digital. O sea, ahorita te explicó y en chino. Sí, no, eso de que ponía una grabadora aquí y otra aquí, yo quedo, este man, es como que descubrió el agua. Bueno, eso no es todo tampoco, porque para que usted buscara una canción, como las grabadoras en ese tiempo no tenían para retroceder ni para nada, pues solo play y stop, ya. Entonces usted, para buscar la canción que usted quería escuchar en el cassette, que era de 60 minutos por lado, lado A y lado B, usted tenía que meterle un lápiz al cassette y darle vuelta y meterlo y lo escuchando. Es cierto. O sea, es que eso no cualquiera, era un arte. Ya después salieron los de Rewind y para grabar. Interrumpimos este podcast, chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta es peinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que a Jason, no es wheel. Sí, porque ese carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual que usted, Jason. Sí, calladito. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. Como así, como un carro híbrido. Sí, por frenador regenerativo. Entre más frenas, usted más carga la troca. O sea, que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Porque por lo menos aportarían algo. Sí. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Esta hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado, ¿sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar, venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras, en Premier Motors. Sí. Eran dos lados. O sea, te vendían a parámetro dos caseros. Venía como una deck. Ajá, una deck, una huevos. Entonces, los hipotes de ahora se enojan porque o porque se les trabó la computadora o por esto y por lo otro. Marcelo. No tuvieron la complicación de que la cinta se les enredara dentro de la grabadora para sacar eso de ahí, hermano. O que se te doblara. O que se doblara. Esa onda apestada. Solo tenía un arreglo y era con listi. O con glass, perdón, de lo que se pone. Le agarrabas a tu mamá ahí. Sí. Y a unir la cinta. Y se escuchaba el trabón ahí todavía. Pero de los productores que yo conocí aquí, uno de los primeros que yo escuché fue Lozano. Ahora, Gati, en tus inicios, vos empezaste en el 94, oficialmente a cantar. No, en el 96. En el 96. ¿Cuál era tu nombre artístico en el 96? Fájate que en aquel tiempo mi mamá me decía, me llamaba de una manera, me decía Mininga. Mininga. Sí. Eso suena como que te reciben la pesca. Fájate que no, era por un gato. Era por un gatillo que teníamos. Entonces, así me quedé con ese apodo. En mi colonia donde yo crecí, así me conocen. Mininga. Así me dicen. Mininga o Misinga o Minga. ¿Entiendes? Ese era mi apodo. Luego de, como en el 96, 97, perdón, 97, 98, por ahí, fui a cantar, me invitaron a cantar en mi pueblo a una feria. Y ahí llega bastante extranjero a la feria. Entonces, como en ese tiempo se cantaba underground, se cantaba playero, cuando yo me bajo de cantar, había alguien y me dice, vení. Oye, pero tú dices muchas palabras por segundo, me dice. Pareces un gatillero, me dice. Entonces, yo cuando me dice gatillero, yo me imagino loco como, puta, un montón de gatos, ¿me entiendes? Un montón de gatos en aquel tiempo. Ese es el término para el gatillero. Un montón de gatos. Entonces, yo le pregunto, pero, ¿qué es un gatillero? ¿Qué es gatillero? No, es alguien que dispara balas sin mediar palabras, me dice. Y tú disparas mil palabras por segundo, me dice. Entonces, me gustó el nombre. La teoría. Gatillero. Un gringo, ¿te puso el nombre gatillero? Es que no sé si era gringo porque hablaba en español, loco. Ok. Hablaba en español, pero no sé si era gringo. Pero eres extranjero. Pero eres extranjero. Entonces, desde ahí para acá. Es más, me acuerdo que nos fuimos para el parque a esperar el bus para venirnos para Tebus y Galpa. Y la gente nos miraba en el bus y nos decía, hey, pero estos no son los artistas que estaban cantando allá. Y nosotros en el bus, desmayados, porque veníamos de pelados, loco. Veníamos desmayados. Y le digo yo al mamba, con el que yo cantaba, Mr. P.A., Luisito. Luisito Bodoy. Le digo yo, loco, fíjate que alguien me dijo esto y esto. Entonces, y Mr. P.A. tenía un buen nombre, loco. Era Mr. P.A. y mi ninga. Qué raro. Qué basura, güey. Sí, hombre, qué perra. Entonces, le digo yo, loco, le digo yo. No, no. Sí, le digo yo, loco, hay que cambiarnos el nombre. No me gusta esa papá a mí de Mr. P.A. que se escucha pesado. Y el man cantaba como que estuvieras escuchando a Ray Piringo, mexicano. Ok. Animal. Ok. Entonces, no me gusta, loco, le digo yo. Cambiémonos el nombre. Ok, vamos a poner el nombre de grupo, me dice. Nos vamos a poner fantasía rapera o fantasy rappers en inglés. Porque antes se ponían los nombres en inglés uno. Sí, por el tema de la cultura anglosajona, que era más difícil. O sea, no existía el rap en español como Tano. Escuchabas en aquel tiempo, por ejemplo, Cypress Hill, que eran de los raperos de ese tiempo. Eran chicanos. Sí. Entonces, el man me dijo así, fantasy rappers. Fíjate que me gusta, loco. Porque cuando uno viene empezando, tiene una fantasía de subirse a los escenarios y de llenar lugares y de que le cante las canciones. Entonces, como una fantasía. Me gusta, dale. Está bueno. Pero mi ninga no me gusta, loco, le digo. Mi ninga. Sí. Oye, bien que yo rapeaba, loco, y yo disparaba. Y mi ninga, al final. Qué basura. Sí, a ver. Qué basura. Es como esa película que viene todo el man mamado en la piscina. ¿Y de dónde eres? Esas cachitos. ¿A mí de esas cachitos? Son como niñas. Sí, a ver. Entonces, yo le digo al man, no. Como me puso aquel man, como me dijo aquel man, así. De ahora en adelante, así me voy a llamar. Ahora, Gati. Esto es una pregunta noventera, loco. ¿Qué tan difícil en los noventa era exponer esa música con esa letra que vos decías que era de maleanteo, de calle, en las radios? ¿Vos viste esa época donde era bastante rechazado el tema de ser rapero? Sí, es que el que cantaba, por ejemplo, rap o hacía danzo, que en aquel tiempo era danzo, ¿verdad? Lo que se escuchaba aquí de... La gente le llama cómputo, pero era danzo. Ok. Jamaiquino. Entonces, la gente repudiaba eso porque decían, ay, el que hace este tipo de música es vago, es ladrón, o es... Delincuente. ¿Entendés? Entonces, sí se sentía el rechazo. Aparte, yo nunca quise sonar en radio, loco. Yo decía, yo soy feliz con que me escuche mi amigo, loco, mi círculo. Y mi otro amigo me decía, con el que yo cantaba, loco, pero hay que llevar las canciones a la radio, loco, porque nosotros grabamos en cassette. Hay que llevar las canciones a la radio. A mí no me interesa que me conozcan, loco. Yo soy feliz con que el man del bus de aquí, de mi colonia, ponga las canciones en el radio y que la gente las escuche y ya estuvo. Entonces, nosotros éramos conocidos en la colonia, pero llegó un momento en el que éramos repudiados de tanto... De que casi todos los días sacábamos una grabadora y nos poníamos a rapear o sacábamos... Porque yo anduve en discómodo y también sacábamos parlantes, nos poníamos a rapear. Entonces, la gente se asqueaba, ¿me entiendes? Yo llegué a un momento en el que a mí no me dejaban salir, loco. Yo decía, papá, es que yo soy calle y esto. Es mentira. A mí a las ocho de la noche me cerraban la puerta y no me quedaba afuera, hermano. A mí mismo. ¿Me entiendes? Entonces... Eso es de barrio, pero no es dos calles. Correcto. Pero hubo momentos en el que yo me escapaba y decía, no, hoy hay fiesta en el centro comunal de mi colonia, voy a ir. Pero yo iba, pagaba la entrada solo para irle a decir al man que estaba con las 2D, con la casetera, loco, dame rígido de cantar. Entonces, el man me daba chance. Pero llegó un momento en el que la gente cuando me miraba a entrar o nos miraba a entrar, decían, ahí vienen estos males a cagarse en la fiesta. Ahí vienen estos males. Sí, vámonos, vámonos. Ahí vienen estos males a cagarse en la fiesta, eso es lo que decían. Entonces, yo llegué a un momento que yo dije y pensé, un día, hoy me están rechazando, pero un día me van a pedir que yo venga a cantar acá. Y me metí en ese rollo. Y así me fui. Entonces, buscando, buscando, porque yo nunca había salido de mi colonia, loco. Sí había salido por jugar fútbol, porque mi sueño en realidad era jugar fútbol en ese tiempo, en la Liga Nacional, ¿me entiendes? Ese era el tiempo. ¿Y no te metiste en reserva? Era maleta, loco. Hijo de poche. Era maleta, loco. ¿Y qué voy a hacer? ¿De qué posición intentabas jugar? Yo jugaba de marcador, jugaba de central, pero marcador. Ok. Hoy día sigo jugando, pero, bueno, sigo corriendo, porque no juego ya. Corro. Pero ya lo hago por salud. Pero en ese tiempo era como mi sueño, era jugar en Motagua, jugar en un equipo de los... Futbolista, futbolista. Claro. Motagua. Este es Olimpio. No, diga, Motagua, ¿a dónde quise jugar? ¿A dónde quise jugar? En Motagua. En Motagua. ¿Y por qué me haces decirlo? No, porque es Olimpio. Olimpio. Otra duda, no me entera, sí. En el momento que vos salías, también estaba empezando el auge de la cuestión underground, pero del hip hop. ¿Vos naciste con la cultura hip hop de aquí o fuiste a esa parte? No. Porque sí conozco que el hip hop aquí ha sido bien complicado, y vos lo sabes, y más en esos años. En esos años estaban cholos versus raperos versus rockeros. Versus rockeros. Era un solo, o sea, te agarraba un grupo de rockeros, cholos, era pijeada, papá. Si agarraban un rockero solo en el centro, un par de cholos, era pijeada, papá. Sí, lo que cuajaban ahí eran los raperos, raperos con los rockeros, pero un cholos no lo... Y yo era cholos. Sí. ¿Entiendes? Yo no digo nunca que fui rapero, porque te soy sincero, Gazu. Mira, yo empecé, la música que yo empecé escuchando, fue, era rock, loco. Caifanes, que Megadeth, que Aaron Maiden, porque yo tenía un hermano que era full rockero, y tú tenías los rockeros con las botas hasta acá arriba, y las manoplas. Las uñas negras. Y todo eso. Entonces, yo escuchaba rock, y cuando mi hermano no estaba escuchando música, mi mamá escuchaba música, y lo que escuchaba era Julio Jaramillo, y José José. Pues era el último que escuchaba música. Entonces, cuando yo podía agarrarle la computadora a mi hermano, era que yo escuchaba música. Pero cometí varios cagadales dentro de... En ese vaivente que yo le agarraba la grabadora, agarraba cassette de él. Un día me acuerdo que, mira, me estuvo pegando pijeadas, loco, como un mes. Lo calentaron. Seguidas. Porque yo le agarré un cassette de la... Creo que se llamaba el disco negro, o la Biblia... El libro negro de Metallica. Que era un cassette bien difícil de conseguir. Y yo se lo agarré, lo metí en la grabadora, y yo me ponía a escuchar las radios, loco, que en aquel tiempo... Y te ponías a grabar las rolas. Las primeras rolas de playero que salían en la radio, salieron, era en Estereo Tic Tac. Ahí era la única. Entonces yo... Me pasaba todo el día... Y a veces te ponían una o dos canciones en el día. Entonces yo me ponía a escuchar la radio, y en aquel tiempo era Hot 97, se llamaba la radio. Y yo me ponía a escuchar la radio, esperando una canción, y cuando salía, pum, la grababa. Cuando mi hermano escuchara, a buscar el cassette, hermano... Hot 97. ¿Cómo fue su suceso? Yo quiero esa gata. Yo quiero esa gata. Miren. Es que él ya sabía que yo era el único que me gustaba esa música. Cocorrón. No, eran macaneadas todos los días. Te calentaron. Era macaneada. Yo me hacía el dormido, porque él estudiaba en el colegio. Miren, para que entiendan un poco esto, conseguir música en los noventas era un tema, una, de adquisición económica. Porque ahora todo el mundo tiene acceso a la música. Antes, quien tenía acceso a la música era quien tenía el billete para comprar un disco original. No existían los quemados. Y solo existía. Y cuando hablamos de cassette, si vos tenías música pirata, en cassette venía mamada de sellos que yo me maleaba que me pusieran esos sellos en medio de la rola. Ustedes no saben la cólera que uno tiene, que uno siente en el momento que empieza la rola, la grabas en el momento que vos querés y viene... Hot No 97. La W-107. El sello, el sello. Pero en ese tiempo era... Bueno, mi hermano tenía los cassettes originales. Ajá. No, pero te pidió porque era original. Que él los conseguía en la Casa de la Música, en el centro. Entonces, él vigiaba qué venía saliendo, de qué banda, y se iba y los compraba. Y, loco, me acuerdo que la primera vez me agarró y me dice, esto, ¿qué pasó? ¿Vos me agarraste la grabadora? No, no. No. Él fue. Ahí mamá al lado. Él fue. Él es el único que la agarra. La primera cachimbiada. De ahí me dijo, te la voy a perdonar si me conseguís el cassette. ¿Y de dónde, loco? Yo estaba guirrito. ¿Qué costaba un cassette en esos años? No sé, porque nunca compré uno. Todo era pirata. No, o sea, yo no, no, porque estaba guirrito, loco. En ese tiempo tenía como unos nueve, diez años. Ah, chiquito, ¿y de dónde iba a conseguir dinero? Entonces, él me puso esa para estarme cachimbiando todo el mes, loco. ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces, no se lo pude conseguir, pero el detalle era que cada vez que él llegaba, loco, yo tenía nada la agarra, verga. La tenía. Entonces, yo me hacía el dormido. ¿Y cuál dormido? Así dormido. Yo solo sentía los chiflazos. ¿Con toico hija? Sí, era con, era con, de esas fajas, loco, loco, que hacían los zapateros que eran correras. Eran dos correras que eran cruzadas. Ajá, no. Loco, yo llegué, mira, no te miento, llegué una vez a que él me agarró, loco, y me, que yo ya no aguantaba, yo ya estaba curtido, porque yo solo el brazo metía y arrugado el brazo de tanto cachimbazo todos los días, ¿me entiendes? Llegó un día que me agarró y salí corriendo para la cocina, agarré un puñal y me lo iba a meter y mi hermano se paró al frente y me dice, dale. No, que si me volvés a pegarte me voy a matar. Mataste, me decía. Mataste. Y vos, ¿cómo así? Y vos, ¿cómo así, loco? Deténeme, deténeme. Ahí, paró de estarme agarrando a verga, loco, pero yo ahora, yo siento como que era, como que tenía razón, ¿me entiendes? Tenía razón, porque al final, eso que unos niños, ¿me entiendes? Mis hijas, en este momento, me han hecho varios planchones que yo digo, ah, pues yo los hice. Ah, pero en el momento yo las quiero chinear, ¿me entiendes? Pero yo digo, ah, yo las hice. Ah, ¿sos consciente de eso? Sí, sí, entonces así fue, así fue, pero lo primero que yo empecé escuchando era, Rob, loco. ¿Y vos como artista tenías pedo con la cultura de hip hop? No. No, o sea, no estabas ahí, porque en ese tiempo estaba a 8 milímetros ya, ya estaba el ish. No, no, bueno, de los que yo escuchaba, espina dorsal, eran, era especie en extinción, que eran los que yo escuchaba en radio. ¿Qué horas son espina dorsal? Porque como te explico, yo no salía de mi barrio, yo no salía de mi colonia, o sea, yo sabía que existían chicos de hielo porque los había escuchado en un disco pequeñito, era un disquito así pequeño, sabía que existía especie en extinción porque los escuchaba en la radio, ¿me entiendes? ¿Los artilleros ya estaban? No, artilleros vino siendo como por el 2005, 2006, por ahí, loco. ¿Samicola? No, fíjate que no, no, de los que yo escuchaba, de los que yo escuchaba era especie en extinción, y es más, un grupo de Nelgy, de Nelgy Larice que se llamaba Baby Lapep, o Lapem, algo así, que era como, era algo así como Fred Doors, como Lim Biscuit. Ok, sí, es que es el flow de Jemán, pues. Ellos sí sabían que existían, de ahí como por el 98 me vine a dar cuenta de, por ejemplo, ya de los artistas de San Pedro Sula. Yo creo que estaba Santos que Orinan también, estaba en esos años también. Ajá, pero como te digo, era bien difícil escuchar música en la radio, entonces vos no te dabas cuenta de quiénes estaban. Por ejemplo, estaba J.I. Mendoza, que no sé si ustedes saben quién es J.I. Mendoza, que canta La Batidora. ¡Dame La Batidora! ¡Ah, sí, güey! Ajá, J.I. Mendoza, que tenía su grupo acá, pero tuvo que emigrar para México y allá él, aquí nunca hizo nada con la música, pero allá él se convirtió en un man que llenaba estadios. ¿En serio? Hondureño, ahí estaban los videos en YouTube. ¿Entienden? Entonces, esos eran los que yo escuchaba, Dame La Batidora, Mami, eso eran los que yo sabía que existían. Después, conocí un DJ de San Pedro Sula que se llamaba DJ Nández y un artista de San Pedro Sula que se llamaba Mr. Mario, que cuando vinieron para acá, pues ya estaba pegado DJ Zay, ¿verdad? Pero de los primeros que yo conocí en persona fueron ellos dos y a ellos fue que yo les miré el FL Studio. Fueron los primeros. Ahí fue cuando te interesó producir. Yo ya me grababa yo solo, pero yo me grababa en Cool Edith. Ajá, huevo. Pero en sí de yo saber cómo se hacían las pistas, no sabía. O sea, ¿vos no tenías una idea de cómo se hacían las pistas hasta que viste el FL Studio? Hasta que los miré a ellos. Y no fue que se interesaron por mí, se interesaron por el que cantaba como mexicano y como reypirín de mi amigo, pero nos llevaron a los dos, ¿me entendés? Entonces, pero a mí me tenían así como relegado, así como que vamos a ir a grabarlo, vamos a grabar unas canciones ahí, pues vamos pues, como nunca habíamos grabado. Nos fuimos y solo aquel man lo ponían a grabar. Ey, grábate esto y grábate esto otro y escribí voz y yo escribía y mira, ya tengo lo mío. No, espérate, grabá voz. Entonces llegó un momento en el que yo dije, no, loco, estos más no me quieren a mí. Sí, entendiste el hecho de que te llevaron por compromiso. Estuve yendo como cuatro o cinco veces y nunca me pusieron a grabar y yo dije, estos más no me quieren a mí. Entonces yo le dije a mi amigo, loco, yo no voy a volver a ir ahí porque no me quieren a mí, te quieren a vos. Entonces mira, esto es lo que vamos a hacer. Vos vas a ir y te vas a fijar en todo lo que hagan y todo lo que te enseñen y me vas a venir a decir a mí aquí, me vas a enseñar a mi equipo que al final del día terminé aprendiendo más yo que él. Sí. O sea, vos te, ¿cómo conseguiste el FL en esos años? Porque eso, ahí no existía como la descarga del programa, ¿o sí? Pagabas, mira, pagabas, creo que eran 25 lempiras la hora para irte a un cibercafé y yo me fui para un cibercafé y me fui a buscar eso y lo tuve que buscar, lo fui buscando y lo anduve buscando y lo anduve buscando hasta que una vez creo que fue DJ Faz el que me pasó el FL Studio. Ok. Ahora, este, pasaron los años, un poco de tus inicios, bien interesante todo eso, ¿en qué momento apareció Escalante que te presentó el proyecto de Weacca Family? Mira, había una, había una, una, ¿cómo se llama eso cuando hay este, política y todas las papás? Las elecciones. Las elecciones, estaban las elecciones, venían las elecciones y ya me habían escuchado cantar en mi barrio, me acuerdo que había una diputada que se estaba lanzando que se llamaba Tita Zúñiga o se llama, no sé si sigue, si sigue viva o no sé, ¿verdad? Pero si está aquí en este mundo, saludo para doña Tita Zúñiga que ella me ayudó bastante. Ella pagaba las producciones para que yo le grabara jingles y de paso me llevaba a los conciertos y me pagaba. Entonces, ahí fue cuando yo aprendí, yo dije, ah, esto es pisto. Que hay billete. Que hay pisto. Entonces, vine yo y me dijo, mira, necesitamos una canción que vaya así, 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 busca dónde grabarla. Ahí es donde yo voy a la W. Yo voy a la W y pregunto, ¿está DJ Salomón? Porque yo ya escuchaba DJ Salomón con Seville. Ok. Entonces, este man me puede ayudar. Entonces, desde la W me mandaron para donde vivía Salomón, en Miraflor. entonces yo llegué a la casa de Salomón que ya estaba con Bulliaca. Eso fue como en el 2002, 2003, por ahí. Ellos ya estaban, ya estaban produciendo y pues yo toqué la puerta y le digo, loco, fíjate que vengo a tal cosa que quiero grabar una canción de esta diputada y que este. Y me quedo viendo de pie a cabeza Salomón, así como vago. ¿Y este quién es? Sí, me miraba como vago. Pero ahí no era Salomón y Neptún, no estaban ellos. era Salomón y el Bulliaca nada más. Y me quedo viendo así de pie a cabeza y no me paró bola. Entonces me fui y entonces yo dije que coma, te maje. Pues yo tenía mi ego, loco. No, mami, te maje. Y me fui. Pues yo me aprendí a grabar y yo me grababa los jingles y toda la cosa. Pues un día viene Héctor Estrada, el Fénix, y viene Gabriel Padilla, estaba en una radio que se llamaba AB Mix, que ya no existe. Y me dicen, loco, fíjate que queremos, estamos empezando un programa y queremos un jingle. El programa se llama Ya Levántate, y vos mira, ¿qué haces ahí? Pues dale, pon el iPad, y yo por sonar en radio, hermano. Entonces hice un jingle, agarré la pista de Paribá, de la canción de Paribá de Llavia, hice el lupié, ya en el cool edit, ya era más fácil lupiar, entonces lupié la canción, la pista, hice el jingle, la canción sonaba, loco, el jingle sonaba, cada vez que esos más iban a pausa y cada vez que entraban al programa. Entonces una vez llegaron Boyaca y Salomón a presentar una canción de Seville y escucharon el jingle y los más se quedaron así como, hey, loco, ¿y ese más de quién es? Entonces, no, alegra de nosotros, no jodas, sí, hombre, pucha, aprenéntamelo. Y resulta que es el chaval que vieron mal, es correcto, entonces el problema es este, mira, que Gabriel Padilla también cantaba, yo me vine a dar cuenta de mucho después, Gabriel Padilla era parte de Chicos de Hielo, ok, entonces Gabriel Padilla me dice, loco, fíjate que vino el Boyaca y de Boyaca Music, loco, y andan buscando artistas porque Seville, el único artista que tenían se fue para Estados Unidos y andan capturando artistas y nos dijeron que fuéramos, o sea, nos dijeron que fuéramos. Pero solo te quieren a vos. Espérate, y la misma, loco, entonces, ah, no, no hay pedo, pues vamos. Vos siempre. Me dice el maje, me dice el maje, va, Gabriel, me dice, Gabriel, dale loco, me dice, preparate un par de rolas ahí, me dice, vine yo, me puse a escribir, loco, preparé como cuatro canciones, me acuerdo yo, y nos fuimos. A las dos de la tarde tenemos la cita, caí yo, Gabriel nunca llegó, me dijeron, probate ahí lo que tenés, en el estudio ya de Boyaca, probate ahí lo que tenés, había un micrófono así al medio de la sala y empecé a cantar yo ahí. Me dice el maje, ya me dice, ya estuvo, vení me dice, entonces, mira, nosotros queremos firmarte esto y esto y esto, no, pues yo no puedo firmar, tengo que esperar a Gabriel y me le cerré que no y entonces, vénganse mañana, el rollo que no llegó nunca, Gabriel. ¿Por qué? No sé, no llegó, vénganse mañana, entonces vengo yo, ¿qué pago que no llegaste? Loco, mira que todo este problema, mamá, nos pagaron la cita para mañana, ya me pusieron el contrato ahí, pero yo les dije que no, loco, vamos, al siguiente día lo mismo, lo esperándolo, lo esperándolo, lo esperándolo, ¿tenés algo otra rol ahí? Sí, cantala a ver, pa, 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 el man nunca llegó, entonces yo al ver que el man nunca llegó, yo firmé solo, porque el man me dice ahí, mira, la mera neta, loco, que Gabriel no nos interesa, no nos interesa a vos, sí, pero yo no puedo dejarlo a él, porque él fue el que me dio la oportunidad, y que esto y que lo otro, es que yo le pregunté por vos, bueno, démosle, me vine para la casa, yo tranquilo, como a la semana, loco, vuelvo a ir, a otra cita, y los majes ya tienen una canción de lo que yo había dejado, o sea, ya habían hecho, ya habían hecho una rola con otros artistas, con, le agregaron otras voces, no, con mi, con lo que yo dejé, ajá, ya habían hecho el instrumental, ya habían hecho todo, con lo que yo dejé, entonces yo escucho y, puta, está buena, sueno, sueno curioso aquí, para aquel tiempo, yo hoy escucho esa canción y me da pena, ¿qué año fue eso? en el 2005, ok, me da pena, yo escucho esa canción y me da pena, ¿cuál es? se llama Sedúceme, que fue la primera que yo tiré con ellos, me da pena, ¿sos sordo ahora? cuando lo escuchas, correcto, yo estuve, firmé, me acuerdo que mi hijo nació un 4 de enero, yo firmé un, como un 12 de enero, 12, 15 de enero de ese mismo año, del 2005, en febrero, yo estoy abriendo el concierto de Chesina, que fue uno de los artistas, por los cuales yo empecé a cantar, de que a mí me gustaba, o sea, y, un mes después, dos meses después, yo estoy abriendo el concierto a Chesina, en Choluteca. ¿En ese tiempo, cuando abriste el concierto de Chesina, tuviste, me imagino que, ese contacto en backstage, o fue como que? Más con el DJ de él, más con DJ Metro, venía con un DJ que se llamaba DJ Metro, más con Metro. Me acuerdo yo que fuimos a Choluteca, estuvimos en el Lagas, creo que se llama ahí, y estaba DJ Zay en una discoteca, que se llamaba Dani, que estaba más llena la discoteca de Zay, que el concierto de nosotros con Chesina, porque Zay en ese tiempo, estaba pegado. O sea, Zay era lo máximo, pero no tenías contacto con Zay, solo lo mirabas. No, solo Zay estaba pegado, y él andaba en su rollo, pues nosotros no lo conocíamos, ni nada. Ok. Pero sí, sí decíamos, llegó un momento en el que yo decía, cuando yo, la primera vez que yo escuché a Zay, porque yo compré, te explico, yo trabajé en una discoteca móvil, y nosotros comprábamos los discos quemados en el mercado, y ahí venían todos los éxitos, y venía la rola de Zay. Cuando yo escucho a Zay, y empiezo a ver que todas las hipotas locas, locas con ese man, y que venía aquí, que llenaba y toda la cosa, pero yo escuchaba la rola, y yo decía, no, ese man no, ese man no, yo no es que le miran a ese man. Le meto yo, yo le meto mejor. Sí, el man lo agarro yo, y lo está, yo decía yo. Pero, pero yo estaba equivocado, loco, porque yo escucho las, bueno, escucho las rolas de Zay de aquel tiempo, y escucho mis rolas, y yo digo, andaba engañado en la vida. Andabas alterada la realidad vos ahí. Andabas engañado en la vida, pero es el ego del artista que viene empezando. A huevo. El mismo ego del artista que viene empezando. Es más, yo a Zay se lo he dicho, papi, yo se lo juro, que yo cuando yo lo escuché la primera vez, yo dije, esta basura que es. Nada, este man lo agarro yo, y la gente también me decía, nada, me estás loco vos. Estás loco vos, papi. Pero imagínate llenar, o sea, tenía Chesina, que Chesina pegado, con las rolas de playero. Sí. Y por otro lado, tenía a Zay, que era artista local, y Zay llenaba más que Chesina. Sí, estaba más lleno, donde estaba Zay. Porque en ese tiempo estaba Zay, estaba Dashitay, andaba todo el combo. todo el pueblo, imagino, todo el combo. Todo el combo, andaba Zay, Chapa, Alambé, Dashitay, eso más eran show, loco. O siguen siendo show. Me imagino que la era de la movie de ellos, el pick de ellos fue esos años, lo disfrutaron bellísimo. Bueno, con decirte que después del concierto de Chesina, todos nos fuimos para ahí, hasta Chesina y el DJ. Como after. Sí, y nos subimos al escenario, y a estar ahí viendo el show de Zay. ¿Y Chesina qué dijo? Es que como yo no compartí con él, loco. Con el DJ. Yo me acuerdo que yo estuve, nosotros estuvimos un viernes allá, y un sábado estuvimos aquí en, en una discoteca que se llamaba Bambú, aquí en Tegucigalco. Hasta la pata también, loco. Lo de, ya el de aquí, de Chesina, sí estaba hasta la pata. ¿Me entiendes? Porque era una discoteca que se llenaba, sí o sí. Sí, se llenaba sola, con o sin Chesina se llenaba. El que tuviera, el que tuviera se llenaba. Entonces, pero yo decía, luego no, este maje no sirve, yo no sé por qué. ¿Saben por qué está pegado Zay? Porque él tiene productores. Ah, así decía yo. Porque él tiene la oportunidad, es un maje de pistos, por eso está pegado. Yo hoy día, yo escucho las canciones de él, de aquel tiempo, del 2005, y escucho las basuras que hacía yo, y yo digo, nada, me ando fuera de la nica yo. Ah, huevo. Ahora, después de vivir eso, Chesina fue el primer artista internacional con el que vos compartiste. Sí. ¿Tu experiencia era lo que esperabas, o te salió como agrandado, porque en ese momento él era la movie? Fíjate que no, loco, porque yo lo miraba como, como mi, ¿cómo te digo? Como lo que yo alucinaba, ¿me entiendes? En aquel tiempo, Chesina, Baby Rasta, y vinieron varias veces a San Pedro, y yo soñaba con ir a ver un concierto de Chesina, y nunca se pudo, ¿me entiendes? Y de un día para otro, estoy abriéndole un concierto a él, no se dio la oportunidad de conocerlo así, frente a frente. Sí, en el hotel nos cruzamos, pero no platicamos, porque yo era bien, era, era, era como te digo, primera vez, primera de las veces que yo salía de mi barrio, entonces era bien cohibido, ¿me entiendes? No, bueno. Era bien cohibido. Igual, vos bien respetuoso, vos bien callado, vos bien orden. No, durante el tiempo que yo estuve, loco, que yo tuve las oportunidades de, 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 estar con artistas internacionales, no solo boricuas, sino de diferentes partes, de diferentes países, nunca me fui a acercar a pedirle una foto a ninguno. Nunca se te salió los fans. Y platicando, y platicando, entonces, no es que nunca me salió los fans, sino que yo los miraba y yo decía, no puedo creer que esté con este maya aquí. Vos por dentro ahí. Sí, yo, nos tocó abrir un concierto de RBD en, en, en el Chochi, y no puedo creer que yo esté con esta magia de la novela aquí, no jodas, pero yo por dentro, me entiendes. Y yo, yo, y este van por dentro, y yo, sí, mami, pues. Un besito ahí. Sí, pero nunca, nunca se me dio de levantarme y decir, hey, regálame una foto. Porque yo también, en mí, yo decía, no, pero es que yo también soy artista. Entonces, no me puedo ver así, pues, porque. No te puedes ver como fan. Ajá, pero sí, soy fan, ¿me entiendes? O sea, yo tengo a Sai, loco, y yo estoy platicando con Sai, y yo digo, puta, de ver este man que venía aquí a, a los conciertos, lo llenaba, ahora ando con él, y estoy aquí, y, pero yo nunca me he tomado una foto con Sai, loco. A huevo. Yo no tengo una foto así, hey, Sai, pues, y no es que no lo respete, y no es que no lo alucine, ¿me entiendes? Entonces, es como que yo ya soy así, pues, vaya. A huevo. Sí, yo no tengo fotos con Gati, creo que hoy le juego como dos en un evento. No tiene compañero. No, no tengo fotos con Gati. Y tengo que conocerlo desde que empecé en esto, en el día, ¿verdad? Sí. Sí. Yo ya soy así, ¿entendés? Ya puedes, yo digo que el único que yo me le bajaría la saia, y que yo le decía, papá, usame. En aquel tiempo yo decía, se llama Bruce Willis. Bruce Willis. Sí, este es más sencillo, lo mío, sí, me le bajo el pantalón y le digo, papá, utilízame. Crucemos raza, diales. Crucemos raza. Sí. Pero es que tengo una duda, que es algo que también sería bueno que lo explicaras y que dieras consejo a la vez. Aquí en Honduras es muy difícil que se, bueno, hasta el son de hoy no existe industria musical sólida en Honduras. Obviamente, si hay artistas que han pegado, KK, Zay, Nango, Fresh, The Play, JCP, Menor, ¿me entiendes? Si me da uno, perdón, Pero no, como tal, nunca existió una industria. ¿Qué tipo de contrato, si se puede saber, qué tipo de contrato te puso Buyaka la primera vez que te dio un contrato? ¿En qué consistía un contrato? Pues fíjate que, como en aquel tiempo yo venía bien a IoT o loco, bien verde, ¿me entiendes? Este, yo no leí nada. Yo solo firmé, a mí me dijeron, vas a firmar por cinco años y yo solo firmé, ¿me entiendes? Porque mi hijo acababa de nacer y yo venía de trabajar de, por ejemplo, anduve, te digo, en discomóviles, durmiendo en los parlantes, durmiendo en bancas, trabajaba pintura, trabajaba cuando no había, sacaba arena en las quebradas, anduve de cobrador de buses, ¿me entiendes? También de mi colonia. ¿Qué ruta era? Era primero de diciembre mercado, súbale, le, le, ¿me entiendes? Entonces era, era como que yo me buscaba, loco, y si no había chamba así de, no era fijo, pues, ¿me entiendes? Si no había nada, entonces venía yo y me iba a casa por casa donde mis vecinos, hey, tiene basura para votar, hey, tiene, le voto tierra, hey, este y el otro, ¿me entiendes? Todo loco. Pero era por pura gula, porque en mi casa había comida, loco. Eso te iba a preguntar, o sea, si viviste en necesidad económica. Sí, sí, como todo hondureño, pero no era como que, como que no íbamos a comer un día, pues. Ah, wow. Siempre estaba de huevitos los frijoles. Y con tortillas, comíamos tortillas fritas, se las ingeniaba, y yo al son de hoy, a mí se me hace agua la boca, loco. A mí también me hizo agua ahorita la boca. Un guantojito ahí de eso, de sopa. Entonces, entonces, no era como que faltaba, pues vaya. Sí, mi vieja se la ingeniaba para ver cómo, pero, este, llegó un momento en el que, en el que en la escuela, yo me tocaba, me tocaba comprar mis zapatillos, porque a veces iba descalzo. Entonces, ese contrato te hizo como más fácil un poco eso. En ese tiempo, 2005, acaba de nacer mi hijo, y yo andaba en ese flow de andar pintando casas y todo el rollo. Entonces, cuando a mí me llevan la primera vez a un concierto, que no era mío, no era concierto mío, sino que era un show de camisetas mojadas. En ese tiempo metían bastantes mujeres en los shows. Y ahí, en medio de ese show, nos metían a nosotros de colado. ¿Entendés? Entonces, mi primera paga eran 500 pesos. Esos fueron los primeros 500 pesos que yo gané. ¿Y qué hiciste con esos 500? Llegué a la casa a comprarle lechita a mi hijo. Pañal, lechita, ya te cambió la perspectiva, me imagino. Correcto. Ahí es donde yo dije, ah, pero no me importó, no leí el contrato. Ok. O sea, eran 500 bolas por cada vez que te presentabas, entonces. Correcto. O sea, no era una mensualidad, sino que el contrato era de 500 pesos por cada vez que te presentabas. Era de 500 pesos. Entonces, pero también yo pensaba, porque cuando yo llegué, yo llegué, cholo, llegué, ¿me entiendes? Con mi guaje. Y a mí me decían, loco, vamos para tal canal, pero así no puedes ir. Entonces, voy acá, me decía, vení. Y me metí al cuarto de él y, mira, te vas a poner esto, este, este, esta ropa. Pero era prestada. De él. Prestada. Yo al regresar, yo me la tenía que quitar, hermano. Yo nunca utilicé burros, loco. Me acuerdo que fui una vez a un, a canal nueve, creo que fue. Se llamaba Bica. Bica Tede, ajá. Y con unos burros locos que se me iban de lado los pies. De constructor, de amarillo, de Timberland. Sí, y con gorra, y yo no, no estaba acostumbrado a utilizar gorra, yo me ponía más pañuelos y esas papas así, ¿me entiendes? Entonces, a mí me iban de lado los pies. Entonces, yo decía, está bueno 500 pesitos, está bueno para el tiempo en el que estamos, que para, para ganar, yo ganaba, me acuerdo que 25 pesos por, por día, loco. Y asoleado, agarrando, aguantando hambre, bien, más toda verga, y ahí yo lo ibas a cantar una hora y 500 bolitas. Es que no era ni una hora, porque yo solo tenía como una rola, la que tenía, loco, la de Sedúceme. ¿Y pegó esa rola? No pegó. O sea, realmente te ayudaron. Me ayudaron. Entonces, me dieron los 500 pesitos, los agarré, me fui para la casa, y con ese, con ese son de, con ese pensar de que hay, hay, hay billetillo, me voy a poner más recio. Cuando realmente, viendo lo bueno, cuando voy acá, te estoy hablando ya como, yo entré a Boyacá Music como solista y estuve dos años. Pelando papas. Un año, un año y medio, pelando papas. Pero ese año fue 500 y 500, 500. Cada vez que había show, no era todos los fines de semana. Ah, bueno. No era todos los fines de semana. Yo saqué como cuatro o cinco rolas, yo solo, que no funcionaban, y ya después de eso llegó Minor. Chavalito. ¿Cuántos años tenía Minor? Minor tenía 12 años, cuando llegó. Y Minor llegó, creo que dos o tres meses después de que yo entré. Dos o tres meses. Fue después del concierto de Chesina, llegó Minor y empezaron a llegar bastantes más shows. Ok. Porque era raro ver un niño cantar en un escenario y haciendo que la gente hiciera lo que él decía, ¿me entiendes? ¿Y Minor era bueno en el escenario? Es que Minor realmente fue por eso que lo... Minor es por eso que llega Buya acá, loco. Porque a Minor lo vieron en un escenario siempre de política y el man decía, háganse para acá, háganse para allá, levanten la mano, eh, orínense, cállense. Y la gente hacía lo que él decía. Ok. Era interactivo con el público. Entonces los manes los manes lo vieron y dijeron, ah, este man tiene esto, le falta esto a otro, pero lo vamos a complementar. Ok. ¿Cómo fue tu relación con Minor? ¿Cuántos años le llevas a Minor? De diferencia. Yo tenía en el 2005, loco. Ve, como 22 años. ¿Y él tenía? 12. 10 años. 10 años. Ok. Usted conmigo, compañero. Sí, caballo. Sí. Entonces, ¿cómo era tu relación cuando te ponían a un niño a cantar con vos o a juntarse? Interactuar con el público. ¿Cómo fue esa relación con Minor? Fíjate que nosotros compartíamos bastante en el estudio, loco. Nosotros compartíamos bastante con él en el estudio y tenía una forma diferente de pensar, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, loco, trata de hacer caso a todo lo que te digan. Trata de hacer caso y para que logremos, pues, porque vas a ver que si vos lográs, yo logro y si yo logro, vos lográs. Entonces, a veces nos iban a dejar, loco, a las 2 de la mañana y íbamos así sentados en la pailita de Buyacas porque tenía una paila y sentados así en la parte de atrás y yo platicando, hay que hacer caso, loco, mira, hagamos esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, en la primera canción de Minor, mira, ¿tenés alguna canción? Sí, ¿cómo digamos? Mami, señala, tal, 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 arreglame eso ahí, gati. ¿Entendés? Entonces ya me ponía a arreglar y llegó un momento en el que me decían, loco, ocupamos otra canción para Minor, pero necesitamos, ellos me daban las ideas, necesitamos, loco, que hable del léxico hondureño, así como hablan en tu barrio, loco, así vas a hablar, ¿me entiendes? ¿Cómo le dicen a, y entonces me puse a pensar así, ¿cómo le dicen a un maje que yo lo he creído? Este maje trabaja de que u, o es la tira de que u. De fresa. Entonces ahí salió, solo que no vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar de una mujer que vos estabas enamorando y se la tiró de que u que a, así vamos a decir, hey, hace la tira de que u que a, de que u que a, y vamos a hablar así, con puro léxico catracho, y así nos fuimos, salió la segunda canción de Minor, que fue esa. ¿Que u que a, así se llama? Que u que a. Ok. Después se vino el remix con Sai. ¿Con Sai? O sea, Minor con Sai. Sí, ya en el remix entré yo. O sea, que fue la primera vez que vos colaboraste con Sai, entonces. Esa fue la primera vez. Y lo conociste y todo. No lo conocí, porque nosotros grabamos en Ceiba con Ángel Cano, y ellos, ellos tenían su estudio aparte, entonces, no, no lo conocí a Sai. Yo a Sai lo vengo a conocer ya, más, más acá. Y qué dijiste, a compartir. ¿Qué dijiste cuando viste esa colaboración entre, entre Minor, vos y Sai? Yo dije, este es mi desquite, loco. Aquí es donde yo tengo que. Tienes que sacar el Pokémon ahí. Pero lastimosamente me agarró a verga en la canción. Sí. Porque es que él tiene más cancheo, él tenía más cancheo en ese tiempo. ¿Y qué canción es esa? Que UQA. El remix. ¿Y se encuentra en las redes sociales esa arrola? Creo que no, loco. En ese tiempo se usaba MySpace para las canciones. Entonces, nosotros, tenía MySpace los artistas sólidos, los condecorados, pero un artista que venía empezando no podía tener MySpace. Ah, huevo. Yo no era cualquiera que tenía MySpace. Vos podías entrar a ver los perfiles y toda la cosa. yo me acuerdo que una vez que hice entrar a crear mi MySpace no podía. No se puede, no se podía. Entonces, vos entraba, mirabas el perfil del artista y las canciones y todo, pero... Nada. No, ya de ahí... DJ Sam debería tener... Tienes a rola, fijo. Sam tiene a rola. Yo la tengo. Ah, ¿por la tenés? Sí, yo la tengo, pero en las plataformas no. Pero... ¿Nunca hubo video de esa rola? No. Ok. Hay un video en YouTube de un concierto, creo que fue de J. King y Max y Manu Arcángel, creo que fue. En el 2000... No me acuerdo si fue 2007, 2008, loco. Cantando esa rola. Cantando esa canción. Ok. O sea que todo... Hay videíto. El proceso creativo de esa canción fue como, ok, yo te mando la voz, vamos a mandar a mí todo y así. Sin vernos. Nada, sin verse. Sí, es que así se hace en la mayoría de las colaboraciones. No creas que todos se reúnen para grabar. Uno manda las voces y el que tiene el máster y la rola combina y a veces ni se ven. Todos me entiendes. Sí. Cada quien manda las voces con especificaciones técnicas, supongo yo, para que suenen igual y el productor es que más remasteriza y hace todo el desvergue para que todos suenen igual. Sí. Entonces, ese es el proceso normal de la música. Proceso normal. Gatti, prácticamente vos eras la conciencia de Minor en sí. Prácticamente vos le aconsejabas, mira, hace esto, hace lo otro. Vaya, ahorita estábamos en cámaras y le dice a Marcelo, hace caso, por tu bien, no te lo gele. Así estaba escuchando y me imagino que vos siempre fuiste ese como hermano mayor en el tema de la música de Minor. Sí, es que nosotros éramos como, loco, nosotros compartíamos más entre nosotros que yo con mi familia. Es más, llegó un momento en el que la mamá de mi hijo se aburrió loco y decidió irse, ¿me entiendes? Decidió irse. Se aburrió de vos o de lo que hacía. De la estilo de vida. De la estilo de vida. De que yo llegaba, por ejemplo, entramos a Bulliaca, ya. Viene la batalla de las bandas, entramos, participamos con Bulliaca, logramos entrar, firmamos contratos en el cual yo tenía que levantarme a las cinco de la mañana. antes de adelantarnos, a la batalla de las bandas que ahí hay de ver, que Victorino, ¿cómo entró Victorino a Bulliaca? Ese fichaje. Mira, nosotros, llega la batalla de las bandas. No estaba Victorino todavía en Bulliaca. Todavía Victorino no estaba, era solista minor y solista gati. Ok. ¿Me entiendes? Victorino tenía su dúo con Victorino y Daimacu. Ah, de los chicos de hielo. De chicos de hielo. Entonces, miramos nosotros la batalla de las bandas, la segunda, y nosotros ya habíamos visto la primera batalla de las bandas donde salió Los Bohemios y salieron Los Ragamos Finquilas y nosotros decíamos, esta es, aquí es donde nosotros tenemos que entrar. Entonces, vino Bulliaca y Salo y nos dijeron, loco, vamos a entrar a la batalla de las bandas, pero no se aceptan dúo. Entonces, vamos a meter, vamos a meter a otro integrante, el DJ, ya somos cuatro ahí, vamos a meter bailarines y ya somos una banda. Entonces, ahí fue cuando empezamos a buscar a Victorino. Victorino, me acuerdo yo, que en ese tiempo andaba en montañado, loco, porque Victorino acababa de tener un relajo aquí en Tegucigalpa de pelea y lo andaban buscando para partirlo y él andaba huyendo. Es fichaje, va. Él andaba huyendo. Entonces, nosotros queríamos a alguien que hiciera coros porque ya teníamos dos mages que hicieran raperos, que hicieran chanteos, y ocupamos mages que cantara y pensamos en Victorino. Cuando nosotros decimos a buscarlo, nos dicen, no, este man anda huyendo porque estuvo un problema, como que lo llegaron a getonear y hizo esto y lo otro y el man dijo que cuando saliera del hospital lo iba a matar. Entonces, fue. Entonces, buscamos, buscamos, buscamos hasta que lo encontramos y pues ahí es donde entra Victorino, ¿me entiendes? Nosotros, el man llega al estudio y le decimos, loco, queremos entrar a la batalla de las bandas, esta es la rola que tenemos. ¿Con qué rola están entrando? La Niña de la Esquina pero La Niña de la Esquina es una canción que yo la había escrito solo para Minor. O sea, ¿vos escribiste La Niña de la Esquina? con Nilo Espinal. Ok. Era solo para Minor, ya estaba grabada solo él. Entonces, cuando Victorino llega, me acuerdo yo que a nosotros nos llevaron, nos llevaron, voy a retrasarme un poquito, a nosotros, a mí me llevaron como gatillero colado con un gafete de la W107 como locutor a un festival en Roatán. En ese festival estaba Cumbia Kings, cuando Cumbia Kings estaba pegado, estaba Elefantes y habían varias bandas de Jamaica. Entonces, voy acá a mí y dice, vamos a ir, loco, te voy a meter como locutor, vas a ir y vamos, ya vemos y pedimos rígido en algún escenario y nos van a meter a que cantes. Vámonos y nos fuimos. Yo en el escenario de Cumbia Kings, loco. Viendo como majes manejan el show, va. Que eran como 40, 60 majes bailando y haciendo y Peewee, me acuerdo que estaba chiquitito el Peewee con mi dulce niña. Ajá. Mi dulce niña. Yo miraba que fuck. A mí se me salió ya el urbano. Cuando yo regreso para Tegucigalpa yo venía con la mente revuelta, loco, de varias ideas porque yo escuchaba Jamaica allá, escuchaba Mike Kino, escuché Danzo, le escuché reggae, escuché Cumbia King, escuché Elefante y yo venía con un montón de ideas, me entendés. Venías con la musa. Cuando Huillaca me dice hay que hacer una canción para minor, loco, hagamos una canción que es puro los Cumbia King, loco, mirá a este chaval, lo que estaba el Peewee pegado. La niña de la esquina salió. Entonces vine yo, agarré dos ideas que eso se hace desde hace un montón de tiempo. Agarré dos ideas, me fui, escuché Cumbia King y escuché Cumbia sobre el río de Celso Piña con control machete. Ok. Entonces si vos escuchás por ejemplo Cumbia sobre el río Cumbia sobre el río No sé qué es lo que dice ese man ahí. Colombia le canto con la mano arriba y escuchás La niña de la esquina Cumbia de la fina Esto es para la niña de la esquina con la mano arriba Ella me saluda y luego se retira Es Cumbia sobre el río. Ah, huevo. Pero en una pista comercial Junté dos ideas. Ok. Yo se las enseño Entonces viene Nilo y dice Nilo Mira, hay que meterle Me vuelve loco Está bueno. Está bueno. Después le presentamos la canción a Victorino Mira, este es lo que hay. Y Victorino dijo Escuchó la canción y dijo Y no hay otra canción ahí. Y de ahí saltó Salomón y dijo Si esta canción se pega yo me retiro, loco. Si esta mierda se pega yo me retiro. Y Victorino si vos te das cuenta en la canción eso lo hace me vuelve loco poquito a poco. Ya, eso es todo lo que canta. Poquito a poco Solo eso él no vuelve a salir. Y no quería. Sí, él no vuelve a salir. Entonces nosotros participamos y quedamos en la batalla de la banda. Y así es como entra Victorino. Y ahí sí empezó a confiar ya en el proyecto me imagino. Qué mal le quedaba hermano. Sí, no tenía otra. Solo por entrar nos dieron unos cuantos poquitos de dólares ahí. Ese fue su primer gran pago. Sí. Puedo saber cuánto a cada uno les pagaron. Dólares. Fíjate que nosotros no agarramos dinero de ahí. Yo me acuerdo que a nosotros lo único que yo logré de ahí de ese dinero que nos dio Pepsi por clasificar fue un teléfono C-115. Yo no tenía teléfono. Sí, porque ustedes estaban firmados. Porque ya realmente no... O sea, ya eso era de parabullas. Por la inversión de todo, pues. No, porque era como vamos a guardar esto para lo que viene. No por lo que ya se había invertido. Es para lo que viene. ¿Me explico? Entonces, pero no creas que el teléfono no lo dieron como regalo. Era como para tenerte... Chequeado. Chequeadito, papi. Que ocupamos tal cosa. Venite. Venite, venite. Yo no tenía otro número ahí, hermano. Solo voy a caizarlo. No andaba otros números ahí. Ahora, Gati, te pregunto. ¿Alguna vez que es algo que pocas personas saben de vos? Que vos te ves maleante y todo, te ves bien de calle. ¿Tuviste vicio? ¿Tuviste problemas con algún vicio? ¿Droga? ¿Alcohol? No. Pero sí me llevé con drogas. Sí. No, obvio, pues todo el mundo conoce uno. No es que conozcás, es que me llevé. Pero vos nunca consumiste... Pero nunca me dio por... Ok. ¿Por qué, por qué, por qué, pregunto, por qué nunca te dio el tema de que estabas rodeado de ese ambiente en tu barrio, en la música también, porque en la música hay ese tipo de cosas, en algunos artistas, y no te dio por venir y probar la curiosidad? Porque no, loco, fíjate que no... Yo miraba, por ejemplo, los bolitos de mi colonia, yo los miraba amanecidos y tirabas en el suelo y yo decía, ¿cuál es el reban de amanecer así? No huevos. O miraba los manes que fumaban pasto y yo los miraba caminando raros y quedados. Todos pardos ahí. Entonces yo decía, ¿cuál es? ¿Qué sentirán estos manes? Estos manes creen que se ven bien así. No huevos. Y el cigarro, loco, yo lo agarro, yo fumo cigarro, el cigarro yo lo agarro por caerle bien a la mamá de mi hijo, por querer entrar y montarle los burros, ¿me entiendes? Por ella, porque ella... Por querer procrear. Ella era la que fumaba, yo no. A huevo. Y porque por querer entablar conversación con ella... Y porque era un psiqui, jafu y jafale. De desayunos se recetaban. Sí, porque yo la iba a visitar, ¿me entiendes? Así como en las colonias, vaya, que ella vivía allá por la requinta, y yo me iba a las noches para allá y yo la encontraba fumando y toda la cosa y yo la miraba y que ni platicaba por estar fumando y entonces ya cuando ya logramos platicar, yo le pregunté a ella qué se sentía fumar, probar y empezó a comprar cigarros de los suaves solo para que yo aprendiera a fumar. Qué lindo es el amor. Con el tiempo, con el tiempo ella se hizo cristiana y yo... Y vos quedaste y usted es de demonio. Ya llevo casi 20 años de estar fumando. Bueno, 20 años porque mi hijo tiene 19 años. Ok. Buyaka, ya esta pregunta ya no es como de los 90, compañero, ya esta pregunta es más de los 2000. ¿Cómo fue esa etapa, ese boom de Buyaka al ver de que la gente empezaba ya a cantar sus rolas, ya empezaban como a pedirse fotos, ya empezaban como Buyaka, Buyaka, o en tu caso, gatillero, gatillero? ¿Cómo sentiste esa euforia a las personas hacia ustedes como grupo a pesar de que era un tiempo muy precario? Mira, bonito, porque todas las navidades, loco, tal vez nosotros estábamos en la casa con la familia ya esperando que fueran las 12 para dar el abrazo y poder irnos al lado, ¿me entiendes? Como lo normal. Pero siempre, loco, la colonia donde yo vivía era como un hoyo, ¿me entiendes? Y vos mirabas el cerro allá, las casas y escuchabas la música, la fiesta en todos lados, el 24, el 31, y fiesta por acá, fiesta por allá y la música y todo el rollo. Y la primer navidad, después de que yo firme con Buyaka, ya estando Buyaka Family, el primer 24 que yo estoy en mi casa, afuera de mi casa, viendo para dónde voy a agarrar y que yo escuchaba a la niña de la esquina allá y la niña de la esquina en otra casa y la niña de la esquina allá y la niña de la esquina y la niña de la esquina, yo dije, fíjate que yo nunca he dicho estoy pegado, yo dije siempre y ya lo logramos, primer paso. ¿Nunca dijiste eso con el yo soy? No, no, ni vas a escuchar que yo diga mi canción la niña de la esquina o mi canción Escondidas o mi canción, no, yo siempre dije Buyaka, Escondidas la canción de Buyaka o El Cielo y Hora de Buyaka, la canción de Buyaka. Ah, huevo. Mía es soltera, ese es mía. Ah, huevo. Soy yo solo. Rolón ese, por cierto. Pero Escondidas, Buyaka, señorita, Buyaka. Aunque vos las escribiste pero es de... Fíjate que señorita no, señorita ya es idea de minor. De minor. Sí. Ok. ¿Y la que hiciste Escondivino? Miedo, miedo. Creo que, yo no estuve loco, cuando se creó la idea de esa canción yo no estaba. Ok. Yo no estaba, yo solo llegué, me dijeron esto es lo que hay loco y le digo a Nilo qué pedo loco y rapeo ahí o cómo. No, tenés que cantar hermano. No jodas Gati, tenés que cantar acá Gati. ¿Quién te ha dicho? ¿El cielo llora? El cielo llora es una canción loco que nos pidieron para una ONG. Era como una campaña contra el VIH Sida. Ok. Pero nos dijeron, en ese tiempo está pegada la niña en la esquina, nos dijeron, queremos una canción que hable del VIH Sida pero que no sea tan directa. Entonces vine yo, agarré la pista de, en ese tiempo estaba pegada la plena, solo de Darío, de Vic Darío y en esa pista hicimos la canción. La canción loco, la gente se la dedica pero la canción habla de una chava que murió de Sida de VIH. No me había puesto a pensar en eso y la voy a escuchar otra vez. Entonces eso fue en el 2020, en el 2008. 2008. La canción la estrenamos en el concierto de Arcángel, en un concierto de Arcángel. La gente quedó bajando libros, loco. ¿Qué pedo con estos mangos? Porque nosotros mandamos la canción, la canción la produjo Ángel Cano, nosotros mandamos la canción en un flow plena, ¿me entiendes? Un flow plena cuando ya viene de regreso la canción, la canción viene cambiada, loco, de otra manera viene reggae. Entonces yo le digo, escucho la canción y perdió, perdió la magia. No sirve esta papada, no sirve, pero bueno, no es una canción para nosotros, vamos a enviarla. La mandamos a la ONG y nos regresaron la canción porque dijeron que sí estaba bonita la canción, pero no era lo que ellos querían. No era el mensaje que querían transmitir. No, el ritmo. No era lo que ellos querían, el ritmo que ellos querían. Que hiciéramos una canción como La Niña de la Esquina, más alegre y que como incentivando a las personas que tenían esta enfermedad, o que tenían esta enfermedad, a que incentivarlas, pues vaya. Animarlas. Animarlas. Hicimos la canción, La Niña de la Esquina, perdón, se llamaba Sigue Soñando la canción, tipo La Niña de la Esquina, Cumbia con rejetón, la mandamos, esta es, dijeron. Y nos hicieron a un lado El Cielo Llora. Y la que quedó guardada, supongo yo. Sí. Y entonces, bueno, ni modo, ya la canción está aquí, ya la apagamos, tirémosla. La cantamos en el concierto de Arcángel y boom, la canción de El Cielo Llora y la de Sigue Soñando. Sí, yo nunca la escuché. Y El Cielo Llora fue un boom inesperado. Inesperado. Yo creo que, ¿vos crees que El Cielo Llora es la canción de We Aka Family que hicieron y no le tenían fe y está yo? Es que es La Niña de la Esquina, es que las canciones que no le teníamos fe eran las que pegaban, loco. Esas eran las canciones que pegaban. Y la otra, la otra fórmula que utilizábamos era que yo siempre agarraba canciones o ideas de canciones, loco, porque Esa del Cielo Llora también. Yo agarré dos ideas. Agarré de Cuando los Ángeles Lloran de Maná y agarré la instrumental de Big Darío. Ok. Entonces, uní dos ideas. O sea, esa es tu forma de trabajar, unir dos a tres ideas o solo dos ideas. O sea, no, es que era, yo ni sabía la fórmula, loco. Yo os lo decía, ah, me gusta este tema. Por ejemplo, Cuando los Ángeles Lloran, lloverá. Y ahí me dio la pauta el hombre. Ah, bueno. Entonces, yo lo único que hago es hacerlo como en sinónimo, lloverá, el cielo llora, como una metáfora, vaya. Ok. Y eso es cambiar las palabras, loco. ¿Me entiendes? Entonces, con A Escondidas lo mismo, hicimos, me acuerdo yo que agarramos Ella se contradice. Con Victorino hacíamos esa, esa era la fórmula. Ella se contradice y, pero si vos escuchás las dos canciones, A Escondidas y ella se contradice, nada que ver. Nada que ver. Vos agarrás el cielo llora y solo David Darío, nada que ver. A huevos. ¿Me entiendes? Entonces, pero siempre agarrábamos una canción pegada con una idea. Referencias para ir haciendo la maqueta. Correcto. Entonces, eso se sigue haciendo y se viene haciendo desde antaño, loco. ¿Me entiendes? No, que te copiaste. No, es que se viene haciendo que ya está inventado. Esa es la fórmula que... Es que ya está inventado, hermano. Agarrar algo y meterle tu flow. Sí, ya está inventado. Ahora, con el tema de la batalla de las bandas de Pepsi, ¿qué tal fue la experiencia de esa gira que hicieron? Porque estuvieron presentándose en varias ciudades. Sí. Las batallas, la final. ¿Cómo estuvo de reinido eso para ustedes? Mira, hicimos ocho ciudades porque éramos ocho bandas. Hicimos, era un concierto en cada ciudad de cada banda y nosotros extraños, loco, porque nosotros eran seis bandas de rock, una de bachata y nosotros urbanos y andábamos todas las bandas en un solo bus. ¿En serio? Sí. El enemigo lo andabas ahí a la par. Pero no, nosotros, loco, nos hicimos amigos de todos. Mira, la gente no entiende esto. Quien se pelea son los fanáticos de los géneros musicales. Los artistas todos se llevan. pero es que también hay que entender que uno se tiene que ganar respeto. Porque, por ejemplo, nosotros la primera vez que nos subimos a ese bus, nosotros íbamos como perro con la cola entre las patas, loco, agachada la cabeza. Cohibido. Sí, porque nosotros decíamos estos manes son músicos, estos manes son artistas. Ah, huevo. ¿Me entendés? Una vez, loco, entrando en materia que vos agarras confianza con la gente y vos escuchás un maje de esos tocando la guitarra y te vas a poner ahí, te vas a poner a rapear con él y a cantar y a hacer notas, ¿me entendés? Con ellos, ellos dicen, ah, pero estos manes no son cualquier mierda, ¿me entendés? Estos manes saben de notas, estos manes hacen voces, estos manes hacen acordes. Entonces, ya nos empezamos a llevar con todo. Ah, huevo. ¿Quiénes estaban ahí? ¿De las que siguen ahí, quién sigue vigente? No me acuerdo, loco. Bueno, de las que estaban ahí vigentes, ninguna, loco. ¿Esa la cantaron ustedes? No, la nueva estrellata, eran de Copán, no, de Yohua. De ellos, pero pasaron como desapercibidos, porque solo... es que como era por votos, loco, vos venías, agarrabas el celular y comprabas un voto o votabas y el voto costaba como, no me acuerdo si eran 5 o 20 pesos, algo así creo que era, ¿me entendés? Entonces, lo raro es que no la ganamos nosotros, pero ustedes llegaron al protagonismo. Pero te están dando premios en la premiación de la final, te están dando premios y dicen, el premio a la banda con más fanáticos en Honduras, Boyaka Family, y nos están dando un premio con más fanáticos, pero el ganas lo están dando a otra banda. Ah, no tiene lógica. No tiene lógica. O cuadrada. Pero nosotros entendimos también que no era, tal vez yo puedo tener 20 mil personas que están siguiendo y que les gusta la música, pero esas 20 mil personas no tienen para mandar un voto. Ah, bueno. ¿Entendés? Y más en esos tiempos. Entonces, yo decía, no, pero ya aquí ya ganamos nosotros, loco. Que al final terminó la batalla de la banda, nos regalaron el video de la niña de la esquina. La niña de la esquina no tenía video. El segundo lugar se llevaba un video y un dinerito. Y ahí fue donde salió la niña de la esquina. Ok. El video. Casi que seis meses, un año después. ¿Quién les hizo ese video? Lo hizo J. John. Ah, J. John. Pucha, J. John. J. John lo hizo. ¿De San Pedro Sula? No, el hermano de Truco, loco. Sí, de aquí. Sí, yo sé, el hermano de Truco. De aquí. Pero ahora yo en San Pedro, J. John. No sé. J. John me lo encontré, bueno, yo siempre lo he hecho, me lo encuentro en Guanaja de vez en cuando. Sí. Este... Bueno, qué interesante, vos. Y también, paralelo a ello, me imagino que eso de la batalla de Pepsi, a usted los colocó en radio, televisión. Es que mira, lo que nosotros logramos fue eso, la exposición, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque las radios que estaban pegadas en ese tiempo eran radios urbanas. Entonces, como eran radios urbanas y Pepsi pagaba una pauta en las radios para que sonaran a los artistas de Pepsi, quienes sonaban en las urbanas éramos nosotros. Ah, güey. porque las bandas urbanas rockeras no podían sonar ahí porque era una radio urbana. sí podían ir a entrevistas y eso, ¿me entiendes? Pero no sonar. Solo tenían rock and pop, solo tenían box. Nada. Y nosotros teníamos todas las radios. Ah, güey. Sí, porque en ese momento estaba Top Music empezando, W en auge, XY en auge, Tic Tac, pues saliendo en su transición de lo que fue la Hot Nelly 7. ¿qué otra radio estaba? Bueno, de aquí. De aquí solo esas, esas eran las poderosas. O sea, esas eran las que sonabas y ahí te pegabas, loco. Y nosotros teníamos todas. Ok. Todo el mercado. Y tu convivencia con los artistas, porque ahí ya existía un Daplay, ¿verdad? Ahí ya existía. No, en ese tiempo de la batalla de las bandas todavía no. No estaba, pero sí estaba JCP. Pero yo a Daplay sí ya lo conocía. Yo le grabé una canción a Daplay creo que fue en el 2002, creo que fue 2002, 2003. ¿Qué canción? No me acuerdo cómo se llamaba, loco, la canción. ¿El Perry ya estaba? Creo que el Perry andaba con los varones de Evolution, con el santuario. Sí, es que Perry era del crew de Evolution. Sí. Que ahí, Nilo nos contó la historia de que le costó que lo aceptaran en Sion Studios. Yo fui uno de los primeros. Estábamos así en el estudio porque yo vivía ahí, en Sion. Y a veces que ellos no podían producir, yo me ponía a producir. Entonces, estábamos sentados así, produciendo y toda la cosa y va a venir Perry y se dio la vuelta y yo vivía ahí, loco. Entonces, le digo yo, no, si ese man viene aquí, loco, yo me voy. No, yo me voy y te estoy diciéndole, le digo yo. No, hombre, que darle la oportunidad, loco. Nada, ni pena. El detalle que llega Perry y le llega dando la mano a todo el mundo, ¿me entiendes? Y yo me meto para mi cuarto. Estaba ese roce de los dos crew, ¿verdad? Es que no había roce, el roce era Evolution con Buya acá. Ah, No era ni conmigo porque yo a Evolution los conocí, ¿qué? En el 2001, 2002 también, en la Top Music ahí grababan con Master. Y hay Master, saludos para Master que no envejece. Entiende, entonces ese es el rollo que yo no tenía problema con ellos. Sí tenía una espinita que yo me acuerdo que sí tenía una espinita con Evolution que yo dije, pero no fue, no era algo como que yo les iba a hacer una maldad a ellos ni nada de eso, sino que yo dije, bueno, me lo hicieron, no hay fallo, hoy ustedes están arriba y después la tortilla da vuelta, hermano. ¿Y qué te hicieron? Mira, siempre en lo de las políticas, loco, me acuerdo que venía, era una, ¿cómo es que le dicen? Caravana. Caravana. No, 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 que hacen una concentración. Ah, concentración. Era una concentración exactamente donde está el supermercado en la entrada de la Kennedy. Ok. Y todo ese espacio de ahí era, o sea, no estaba ese supermercado todavía. Me acuerdo que venía la crema de San Pedro Sula, de Tequila, y venía, y la apertura era en Evolution. Pues de mi barrio, loco, iban bastantes buses para la dichosa papá de esa, la campaña de esa. Entonces, cuando nosotros estamos en el lugar, yo miro que pasan los Evolution, yo me dijeron, hey, ¿qué onda, loco? Ya los había visto, loco, en la radio. ¿Qué onda, loco? Nada, tranquilo, van a cantar, loco. Sí. ¿Y qué onda? ¿Y no me pueden subir a cantar? Sí, hombre. Dale, pues. Y me fui para donde estaba toda la gente de mi barrio. Y le fui a decir, loco, los esbolos, están pegados los majes, loco, con sentimiento. Así se llamaba la canción. Estaba el D. El D, Shadow, Profeta. Y Profeta. Eran cuatro, estaba, bueno, no me acuerdo del cuarto. Yo lo compartí con D y Shadow, los otros dos no mucho. eran cuatro, D, Profeta, Shadow, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, realmente. El detalle es que es que yo les digo, loco, me van a subir a cantar, oh, madre, no, Haciendo la riega. Sin paja, loco, sí, loco, van a subir a cantar, este, loco, y se ha regado, loco. ¿Me entendés? Y andaba una flota, loco, como unos 25 buses, ¿me entendés? Y entonces, y yo me voy a parar así, cerca de la grada, donde suben los artistas. Sacando pechitos. Y esperando, terminaron de cantar y se bajaron, loco, y me desinflé, pues. Entonces, yo casi llorando, loco, y con un nudo en la garganta venía bajando uno de ellos. Y le digo, pucha, loco, no me diste la oportunidad. Y me quedo viendo ahí el más y me dice, oye, este, es como que yo le diga a Yankee que me suba a subir a cantar con ellos. No, te quedaste con ese pedo. Entonces, yo le dije, no, dale, está bueno, loco. Está bueno, loco, no hay rollo. Mirá, un día la tortilla se da vuelta. Ah, huevo. Estamos arriba, dale, no hay pedo. Y me fui. Y fui la chingoneta, loco. En ese momento me dijeron, loco, qué pedo, le damos verga a estos magos. Toda la gente me entendió. Defendí el hotel más rey. Sí, a huevo. Pero como por un mes también fui la chingoneta de mi colonia. no te subes. La subieron a cantar a este perro. ¿Entendés? Entonces, desde ahí yo tenía esa espinita. Yo dije, bueno, por eso es que no hay una canción del gati con ninguna de Evolution. A huevo. Pues sí, tenía ese rollo. Ah, entonces, cuando llegó el peri al estudio. Ah, pues cuando llegó el peri yo me metí para el cuarto. Enojado. Encachimbado, loco. Y entonces, cuando ya salí, mirá, loco, el peri. Ya empecé a platicar con el maje. Y me cayó bien. A huevo. ¿Pero costó que lo aceptaran en ese ensayo? No, el fact es que no. Solo era como la primera impresión. Loco, este maje viene de allá. Loco, pero en esos años, Sion Studios era la élite, ¿verdad? O sea, todos querían estar ahí. Todos, yo me acuerdo que yo viví esa etapa de fan de Sion Studios. Yo sí fui fan bastante de The Play. Sí. Yo fui fan de quien yo fui fan fue de The Play y de Fresh. Ajá. Y ya, ya voy acá. Yo decía, esto es igual de puta que hay que crear la gran... Y así yo le ponía la pija. Sí, como bastante, como mucho. Pero ya después, empecé a hacer beatbox, y ya después yo las conocía, los empecé a conocer, y chill, pues. Pero el inicio, uno, pues, el ego de... Sí. Además que yo era parte de la cultura de hip hop, entonces, por default, yo tenía que odiar a todos que hacían reggaetón. Entonces, este... Eras obcecado. Yo era obcecado, perro. yo, bueno, este maje sabe, pues, cómo es el pedo. Entonces, a quien pasaba yo, era más a The Play y a Fresh cuando eran dúo, que también eran de Zion, ¿verdad? Sí, empezaron en Zion. Empezaron en Zion. The Play era como de los que, después de los conciertos, de las aperturas de los conciertos que hacíamos en el Coliseo, nosotros llenábamos de mujeres el busito, y llevábamos el after party al estudio, a Zion. Y The Play era de los que, él era el que conseguía a las mujeres y las subía al busito. O sea, él era como, no era parte de nosotros, pero que estaba en las parties de nosotros, porque llevaba a las mujeres. No jodas. Hasta que nos dimos cuenta, bueno, aquellos se dieron cuenta, porque él le dijo, este man canta, este man canta. No, hombre, si yo le grabe una canción, este man, te estoy diciendo que, como el 2000, 2000, por ahí, loco. Y me fui a meter al Pedregal. No jodas. Sí, me fui a meter al Pedregal con, no me acuerdo cómo se llamaba el dúo de él, loco. Pero no era Fresh. No, 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 no era Fresh. No me acuerdo cómo se llamaba el dúo que grabamos en la casa de él, del dúo de The Play, no de The Play. Ok. ¿Entiendes? Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el dúo de él, pero yo le había grabado una canción, hasta que, yo me acuerdo, y yo lo miraba y yo decía, este man, yo lo he visto, este man, yo lo he visto. Hasta que este, hasta que me parió el morro. Ah, yo decía, ah, loco, fuiste una vez al Pedregal a grabarme. Ah, no, así, con tal. Ah, putz, no, este man canta, este man canta macizo. Y se te riega ahí. No, a Salo creo que fue que le, este man canta macizo, tú. Y ahí es cuando The Play entra. Así, así, llevando mujeres. Pero The Play entró como solista. Sí. Y cómo dieron, cómo combinaron el, porque para mí Fresh, es de los mejores coristas que tiene. El género. El género, ¿me entiendes? Y The Play venía siendo casi lo mismo. No, The Play, The Play era chanteo, loco. Es que The Play estaba muy adelantado, loco, al tiempo. The Play era como, era de los que escuchaban música, bastante música, loco. y te salía con lo que era que vos decías, no, vea, que con el tiempo eso era lo que venía. ¿Qué canción le ayudaste a producir a The Play vos? Mira, yo grabé con The Play una que se llama Quiero Verte. La primera del 2001, no recuerdo cómo es que se llama, loco. No me acuerdo. Pero tenía un flowcito así como tipo Dale Don Dale. Ok. En ese flowcito así. Grabamos una canción después que se llamaba On Fire, o se llama, esas si están en YouTube. Y dejó varias grabadas ahí en el estudio, pero es que The Play no le caía bien a la gente, loco. Es que The Play era, mira, yo tengo una historia con The Play, Tiene historia, amorosa. Es que, ¿sabes lo que una vez, mira, The Play sí tenía problemas con los vicios. Y una vez cuando yo lo conocí, o sea, yo era fan de The Play, pero cuando yo lo conocí fue en una Kermet del San Miguel, que antes contrataban a los artistas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo iba a hacer beatbox. Entonces yo le tenía que abrir el show a The Play. O sea, yo le abrí, yo era el telonero de The Play. Que The Play ya se había peleado con Fresh, pero solo estaba cantando las rolas de ellos, pues. Sí, fue uno que estuvimos, estuvo también en el Peri, estuvo Clint Coase, que estuvimos ahí. a huevo. Entonces yo llegué, y yo era el primerito, porque yo era el más pollo de todos, pues, y aparte solo era beatbox. Entonces yo llegué, y The Play viene, y me pechugea, loco. Vos, quítate, me dice. Y yo en esos días, yo era cría, loco, venía saliendo de la calle, pues. La de puñal ahí. Venía saliendo de la cárcel. No, de la calle, pues, porque yo soy de barrio, y uno reacciona con impulsos a esos mates, pues. Sí. Porque uno cuando viene de barrio, cuando está fuera del barrio, piensa que todo el mundo lo quiere humillar, entonces camina a la defensiva. Entonces, en ese momento, yo veo a The Play, me paro, y le quería saludar, vos, quítate que vamos a entrar, y entro con su, no me acuerdo con quién más entró, loco, me maldió, loco. The Play caminaba en ese tiempo con Seven y Raven, con Claudio. con Seven y Raven, a huevos, con Seven, pucha, no me acordaba de ellos. Andaba Seven y Raven, y yo me acuerdo que me le fui a los Vargasos a Play, en el San Miguel, y al tiempo una vez hablé con él, ni se acuerda del pedo que andaba. Es más, no. No, yo tuve problemas varias veces con The Play, yo, este, eh, hasta vivió en mi casa un tiempito. Bueno, es que muchos de ustedes vivieron en casa de vos con JCP, con Fresh, con todo. Pero, cuando The Play se pega, yo ya tengo una relación con él, ¿me entiendes? Yo le tenía bastante aprecio, loco, ¿me entiendes? Porque yo lo miraba, y cuando él se separa, ya está con Fresh, que sacan a poca luz, él se le explotó el cerebro, él se fue arriba, loco. Ah, bueno. Él se fue arriba, ¿qué opinan el remix con Eloy? ya venían esas colaboraciones. Él se fue arriba, loco, y yo escuchaba, por ejemplo, en JCP, no, pero JCP era con Fresh. Ah, bueno. y el desorden era que The Play le debía un dinero a Salomón, y yo vivía con Salomón, y entonces, todo eso, ¿me entiendes? Éramos un solo, ¿me entiendes? Ah, y este más está hablando de Salomón, entonces, ah, pero yo no me metía, ¿me entiendes? Yo sí decía, qué basura este más, es que se sirve, y está hablando mal, hasta un día que yo le escribo en el Messenger de Hotmail, y estamos platicando con el man, loco, portate, mira, estás pegado, loco, estás pegado, y tenés doblado a medio mundo ahorita, ¿me entiendes? Vos sos ahorita el número uno, loco, estás pegado, comportate como tal, mira, ya vas a ser papá, y qué es lo otro, y entonces, hubo algo que el maje me dijo, que se me salió lo que yo dije, bueno, te la ganaste por estúpido, el maje me dice, ¿sabes qué vos? Preocuparte por darle de hartar a tu hijo, que se va a estar muriendo de hambre, me dice, y que este y que lo otro, y sacándome a mi hijo, loco, ahí se te salió, y ahí, loco, yo dije, ah, dale, no hay pedo, y hasta lo fuimos a buscar, me acuerdo una vez que lo fuimos a buscar, estaba en una entrevista en la XY, y nosotros estamos en el estudio, todo, el Perry, mexicano, el Inco, JCP, están todos, están todos ahí, y el maje se pone a hablar, mierda, en XY, loco, y nos dejamos ir para XY, y lo esperamos afuera, y él venía saliendo con Fresh, y con Claudio, y con, bueno, los tres, ah, Bimbo venía, cuando Bimbo nos mira, Bimbo ya sabe que vamos sobre, y nos dice, Bimbo, pucha, loco, no, relajo aquí, loco, dale, pues, no hay pedo, nos cruzamos la calle, loco, y nos subimos al carro, ¿dónde vive este maje, loco? No, estos maje viven allá, en la colonia que está ahí, por, por Miraflores, no me acuerdo como que se llama ahí, antes de llegar a la plaza Miraflores, que te metes hacia la derecha, las colinas, las colinas, este maje viven las colinas, loco, nos dice Perry, vámonos, y nos vamos en dos carros, y nosotros vamos, entramos por el lado de la gasolinera, me acuerdo yo, y vamos despacito, loco, no, miento, vamos al lado, loco, cuando miramos en la acera que vienen bajando, aquellos de una cuadra, los tres, y nos paramos más adelante, allá está, nos bajamos todos, los quedamos viendo, loco, y los maje, no hayan para donde agarrar, se dividieron los tres, y Fresh que es cagado, se dividieron los tres, Fresh es un cacahuate, se dividieron los tres, loco, y, me acuerdo que, que cada uno de nosotros, iba siguiendo al que le interesaba, yo me fui atrás de The Play, hermano, porque yo con Fresh, porque yo con Fresh, nunca tuve relajo, JCP se fue atrás de Fresh, porque los demás, nunca tuvieron relajo, el Perry se fue atrás de The Play, el otro, Tuscany andaba, andaba, el Perry se fue atrás de The Play, loco, es que The Play era bien boca floja, loco, me entiendes, pero, hablando de talento, ese maje era, ese maje era animal, ese maje nos tuvo, ese maje nos tuvo comiendo, comiendo ralitos, loco, un montón de tiempo, pero nosotros lo mirábamos como una competencia sana, me entiendes, yo lo miraba al maje como que decía, el día que me tengo que grabar con este maje, aquí voy a ver, ¿qué onda? era yo, porque este maje es animal, pero yo nunca lo miré así como, como, le voy a pegar su trompón, o le voy a pegar su balazo, no, no, pues, no se me cruzó, y después de eso, loco, el maje bajó, bajó ya la fama del hombre, pasó su tiempo, y vivió en la casa, un buen tiempo, y yo lo ayudaba, y yo tenía eventos a veces, y me lo llevaba, me lo llevaba y le decía, mirá lo que me están contratando a mí, pero te voy a dar tanto, porque si quieres ir, pues, para que te ayudes, para que le compres a tu niña, porque yo sé cómo, qué es andar así, loco, pero lo que dijo Gassus, el hombre tenía problemas, sí, el man era de su pedo, The Player, pero para mí, yo creo que The Player, en el pick de él, ha sido uno de los mejores artistas urbanos, además sacaba unas rolas, que no sabía dónde las paría, conozcan mi nave, sacó, Sedan, Sedan, Apocaluz, conozcan mi nave, la que sacó una rola con, con JDC, mi nombre es paredes, escrito en tatuajes, ¿cómo es más rola? Ese es cuando no caminaba, ese es cuando, ah, ok, no me acuerdo, un reggae que sacó con Frano y JDC, tenía rola, ese madre tenía rola, loco, si vos sacás un, hablando de todo, hablando de toda la, de toda la era, de KK para atrás, ajá, comportó KK, es el número uno aquí en Honduras, de KK para atrás, tu top cinco, de los mejores artistas, con más talento, ¿cuál sería? De todos, de todos, de KK para atrás, eh, Chabacán, Remolino, loco, Cabeto, después me llegaba, Kilagán y Daplay, ok, Kilagán era el que cantaba Ronco en, 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 sí, yo sé quién era, en Ramos Finqueras, ok, ahora, con el tema de tiraderas, yo, 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 yo formé parte de una tiradera que le hicieron a Boyaka Family, cuando yo era de RK, ajá, cuando le, cuando cantaron, la de No Tienen Flow, la de No Tienen Flow, eh, porque yo, yo viví en mood de, ahí me cae llama el Boyaka, porque yo era, yo era de RK en ese momento, que estaba Nango, Link Coast, eh, estaba Segue, estaba Fresh, estaba ACP, y otros más, que no se me vayan ahorita, pura calentura era, loco, es que era un pedo de, es como de casas, pues, entonces, JCP tenía un pedo con este maje, pero como la calentura de JCP, todos la sufríamos, o sea, puros majes, pero, pero yo nunca tengo problema con JCP, porque JCP vivió con nosotros, conmigo también. pero cuando le sacaron No Tienen Flow, a eso me refiero. Es que es lo mismo, mira, a ver, No Tienen Flow, según yo me di cuenta, No Tienen Flow, fue un acuerdo que hizo JCP con Boyaka, para tirarse. Porque Boyaka lo trabajó, supuestamente, como que, más es mirar, que le vamos a tirar, y que este y que lo otro, y no, dale, está bueno, nosotros vamos a responder, y que este y que lo otro, y que no sé qué, cuando nosotros, yo escucho la canción, yo le digo a Boyaka, mira, yo sé que el formato del grupo, no es ese, loco, pero déjame responder a mí solo, loco, déjame responder a mí. Te picaba. Ese no es el formato, me dice Boyaka. Nosotros no vamos a tirar, porque nosotros hemos pegado, con trabajo, con música buena, con música. O sea, que trabajaron a JCP para sacar a JCP. Cuando yo le digo a JCP, loco, pero es que nosotros nunca nos dimos cuenta, que eso era arreglado, de que ustedes habían arreglado, que nos iban a tirar, y que nosotros teníamos que responder, y cuando yo le digo a Boyaka, déjame responder, hermano, él me dice, ese no es el formato de nosotros, ¿me entiendes? Entonces yo caigo a la razón que, te trabajó, tito, y te trabajó bien, feo. Sí, porque se armó a ese desmadre, y ustedes nunca contestaron. No. Ahora, ¿alguna vez has hecho tiraderas? En escenario, sí, loco. ¿A quién? Con el Zoom. ¿Qué? Con el Zoom. Con Zoom. Bueno, es que el Zoom es especial también. Sí. El Zoom es una cosa. Es exótico. Pero es que también, a mí me tienen que sacar de las casillas, loco, porque, eh, ellos hicieron una canción también para Buya, que todo el mundo le tiraba Buya acá, loco. Hicieron una canción que se llamaba El Circo, que le tiran a Salomón, le tiran a Buya acá y me tiran a mí. ¿Me entiendes? Cuando el primero que llevó a grabar al Zoom, a un estudio, fui yo. ¿Me entiendes? Y por la calentura entre que ellos se metieron, porque estaba la pelea entre Bimbo con el Fénix, y el Zoom era el combo del Fénix, y Bimbo era el combo de nosotros, ¿me entiendes? Entonces sale El Circo. ¿Verdad? A mí me toman la respuesta como que yo le estoy respondiendo en la matraca con Bimbo. Ah, bueno. Pero la matraca es, está Bimbo escribiendo en el estudio, yo paso para mi cuarto y yo escucho la pista de La Matraca, que Nilo la está haciendo. Y yo toda la vida he sido fanático de los violines, ¿me entiendes? Y yo escucho aquello, chun, chun, maleantoso, loco. Y le digo, me paro yo y le digo a Nilo, ¡fá! Le digo, qué monstruos son eso, y me fui. De ahí pasé a recoger comida otra vez, y me dice, ¿qué pedo, loco? ¿Te quieres montar así? ¡Pah! Sí, dale pues, abre ahí. ¿Y qué significa eso, loco? Este mágico le está tirando al Fénix. Ah, pues lo va a tirar un pijacito al Zoom. ¡Ah, huevo! Que en ese tiempo era el gángster. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Era puro rigio entonces. Sí, era como que, loco, Bimbo no tiene, Bimbo le falta este verso acá y no tiene qué más hacer. ¿Quieres entrar? Dale. Fájate que está maciza la pista, dámole pues. Pero no era vergueo mío. Entonces yo no lo tomo como una respuesta, loco. Yo no lo tomo así como una respuesta. A Daplay yo le tiraba en las roncazones y le tiraba. ¿Me entiendes? Hay una canción que se llama La Máquina del Tiempo, que en la roncazón le digo yo, como que nosotros venimos del futuro. Nosotros venimos del futuro y ya lo vimos. En el futuro usted no es nadie. Pero no decía nombre, ¿me entiendes? Pero él, él sí se sentía que era para él, porque él decía el futurista. El futurista, huevo. Era el eslogan de la... Y aparte de que la canción se llama Máquina del Tiempo, se presta el contenido para que yo diga, vengo del futuro y ya te vi, allá usted no es nadie. ¿Me entiendes? Entonces, alguien, o sea, la gente no lo tomó como tiradera para Daplay. Llegó un varón en Estados Unidos, en un concierto que tuvimos, en un evento que tuvimos en Estados Unidos, que miró, se acercó y me dice, loco, vos sos un profeta. Era el 2014. 2014. Loco, vos sos un profeta, me dice. Te quiero dar un regalo, pero no ando nada, me dice. Uy, ¿cómo así? Y se sacó un billete de 50 y lo rompió, me dio la mitad y se quedó con la mitad. ¿Por qué, loco, Leo? Porque vos decís, loco, que venís del futuro y que ya lo viste y que en el futuro no es nadie. Loco, Daplay no es nadie ahorita. ¿Qué manteo es, manita? No, pero yo, yo sí iba, pero loco, pero vos cómo sabes que era para Daplay, pero era un maje tan fanático que era, no era fanático de Buyaka, era fanático de la música hondureña. Ah, güey. Y más bien me dice, loco es que Daplay es el único futurista, él es el que dice, loco, ¿y por qué te llamas el gatillero, el psiquiatra, vos y él más es el manicomio? Te digo, me quedé así, este es fanático. Ah, güey. Porque Daplay era el manicomio musical y yo era gatillero, el psiquiatra. O sea, siempre le llevé la contraria musical. Ah, güey. Entendés, musical. Ya como en el 2014 yo grabé una canción con Daplay y le empecé a grabar música a él. Pero, como te digo, Daplay era 220, loco. ¿Cuál fue el mejor año de la música hondureña urbana? O los mejores años. Creo que, que hayan disfrutado, loco, así, y que habían varios, creo que fue del 2010 para abajo. 2010 para abajo. Sí. Ahora, otra pregunta que vos sos el único, sos de los pocos que puede responderla por la trayectoria que tenés. ¿Vos crees que KK superó a Diezay? En números tal vez sí, pero en, en, en otra cosa no, loco. Porque antes era en escenario, ¿me entiendes? Ah, bueno. Allí era donde, donde vos te mirabas y cuánta gente metías. No es que, eh, está pegado y, por los números, vos vas a YouTube, cuatro millones, está pegado. No, antes era, ¿cuánta gente metías en los lugares? Como un coliseo, lo que es ahí. Como un coliseo. Ah, huevo. Para mí no lo ha superado en esa parte. En números ya superó a medio mundo, hondureño. Bueno, el número creo que superó a todos. A todos. O sea, los pasó. Pero estamos en otro. O sea, es bien difícil, loco, comparar un artista de ahorita con un artista, ¿me entiendes? Ahora, yo te puedo decir que KK no te va a llenar el coliseo. Te lo puedo asegurar. Zay ya lo hizo. Vos que trabajaste de cerca con Menor, que vos fuiste como un mentor para él, que lo apoyaste. Su coach. ¿Vos crees que Menor en su peak pudo haber llenado el coliseo? No creo tampoco. No, no creo. ¿Por qué nunca grabaste? Bueno, para los que no saben, vos fuiste el DJ, ¿verdad? Sí. De Menor Menor. Sí. ¿Cómo fuiste a trabajar con Carbon Fiber Music? Hay un grupo que se llama La Verguería, donde estamos todos. Un montón de... Un grupo que se trata de criticar al... de criticarse uno mismo. Ah, güey. Menos de apoyar. Y criticar a los demás y no hay apoyo. Ahí es critica y cágese de risa. Ahí es donde era limpia. Pero no hay ayuda. Ajá. Ahí no se... Todos somos amigos, pero nadie se ayuda. ¿Me entiendes? Ahí se hablaba de todo el mundo. En Charren, son de broma. Pero se decían las verdades. Se dicen. O se dicen las verdades. Entonces, un día estaban hablando de Fran, Miami. Y entonces, alguien por ahí me fue a decir, loco, me dice, en 2018, pues, loco, me dice, cuidadito, vas a comentar algo, me dice, porque te tengo para un proyecto que te quiero meter, ya te voy a contar. Pero yo soy de los que, yo no conozco una persona, yo no voy a hablar de esa persona si yo no lo conozco, loco. Oh, wow. ¿Me entiendes? Nunca había cruzado palabras con Fran. Sí supe que Fran y Buya tenían sus tiraderas en Twitter, como por allá por el 2010, 2011, pero ese era vergueo de ellos. ¿Me entiendes? Y que le caíamos mal a Fran por, pero no nos conocía tampoco. ¿Me entiendes? Lo que acaba de decir Gazú, sudaba calentura ajena o alguien le llegaba a comer el morro y le decía cosas de nosotros. Yo sé cuál es la razón porque yo platiqué con Fran de frente y yo le pregunté por qué y él me dijo esto y esto y esto y esto y me mencionó nombres. Entonces, fue DJ Bimbo que me dijo no escribas en mal ahí porque tengo un proyecto y Bimbo era el manager de, el road manager de Menor en ese tiempo y él fue el que me metió ahí. y la primera reunión fue así videollamada con Fran, Fran Miami y yo le dije mira lo que yo sé que nosotros no tenemos, o sea, que yo te caigo mal o que nosotros te caímos mal, no sé por qué, pero yo vengo a trabajar acá si vos tenés dinero pues muy rollo tuyo, muy tuyo tu dinero vos sabés cómo te lo ha ganado y yo sé que te lo ha ganado bien. A mí no me interesa que tengas dinero y si me vas a pagar algo es porque yo me lo he ganado. Entonces eso le cayó bien al hombre que yo le llegué así y yo vengo a trabajar y lo que vos me digas que se haga vos sos mi jefe y eso vamos a hacer pero tampoco me voy a dejar gestear ¿me entendés? Porque yo ya sé cómo está la cosa o sea, yo ya llegué a la defensiva y el maje solo me dijo mira, así es que tiene que hablar loco, vení, así se habla, mira. Esa fue la primera vez en videollamada y ahí me quedé trabajando con Menor pero fue Bimbo el que me metió. Ok. ¿Cuál era tu trabajo con Menor? ¿Qué hacías exactamente? Mira, el trabajo básicamente era como armar los shows y tal vez explicarle qué se podía decir en los escenarios. Ok. Cómo caminar o cómo hacer qué rebanes hacer y cómo íbamos a armar los shows porque la mayoría de shows quien los armaba en sí la lista y el set list era Frank que él era el que mandaba siempre cómo iba a ir el show pero yo le decía mira, después de esta rola vas a decir esto y después de esta rola vamos a hacer este tipo de rebanes que ahora ya no se hace pues. Ya no vas a ver un artista haciendo eso. Si ahora cantan todo en batería como que fuera Spotify y se van a la verga. Y se van. Y se van. Bueno, en el caso de nosotros seguimos manteniendo eso una rola y viene vive viene rebanes y de ahí pon otra rola pero bien estructurado el show. ¿Me entiendes? Entonces eso era lo que yo trataba de enseñarme. Lo poco que yo aprendí se lo enseñaba a él pero al mismo tiempo yo seguía aprendiendo loco. Ah, wow. ¿Me entiendes? Porque yo aprendí varias cosas de Frank aprendí varias cosas de menor de estuvo el hermano de Frank de minor de varios de todos de todos los que estaban ahí pues se aprendía. Ahora, ¿vos crees que siendo honesto y como artista ¿vos crees que fue prudente haber sacado a menor de su género nativo de su género madre y meterlo al reggaetón? Fíjate que yo pienso que sí, loco porque o sea, si vos lo querías tener sonando vaya, por ejemplo en ese tiempo aquí no sonaba el danzo, loco. O sea, vos le preguntabas a cualquiera aquí decime un artista de la costa Nango pero Nango viviente busigalpa loco o sea, te estoy diciendo decime un artista de la costa que viviera en la costa y que grabara en la costa y que se moviera en la costa No hay No había, no había Ahora, vos ibas a la costa y vos allá escuchabas un keikei por un ejemplo un keikei escuchabas un letra music escuchabas un por mencionarte alguno cuando vos escuchabas letra music y este man quién es KBP Sí, porque KBP viene cantando DRRD DRRD ajá pero o sea, aquí no sabía la gente de ellos entonces vos dejabas vos le estás metiendo inversión a a una música loco que pega así pero solo allá en las costas o en aquel momento hasta que ya lo hicieron raspe porque de lo contrario loco si no hacen eso la música no hubiera sonado eso no en el 2003 2014 cuando Háblame Directo cuando Socadita cuando Socadita pero era bien raro loco lo que venía por acá por ejemplo Mami Acabaste o Sopa de Winnie era bien raro lo que venía a dar aquí se pegaba ¿me entiendes? ahora no ahora vos escuchabas un por ejemplo un Fresh un Lil Roy escuchabas un Letra Music un Dollar un KBP Big Chacha loco tenés y ya la gente te dice loco pero la gente solo KBP tiene en la boca pero está este otro artista mira de Ceiba o de ella del Triunfo que vos en tu vida lo has escuchado pero vos decías pero ya están saliendo pero no es con Danzo no es con lo que se hacía antes es con el raspe loco incluso nosotros con KK al principio nosotros nos hablaron de él pero nosotros todavía no sabíamos quién era como tal hasta cuando nos fuimos allá como a encapsular dos semanas en Ceiba fue que empezamos a consumir ya el contenido de KK y te das cuenta de más artistas en Honduras pareciera que la costa fuera otro país con respecto a la música porque allá se consume netamente artista local o sea allá no andan con Darianchi allá no andan con Don Omar Don Boni nada allá se consume lo hecho en la Ceiba culero entonces eso es lo que te digo yo en aquel tiempo loco aquí venía lo que era más comercial lo que se podía bailar Mami Acabaste Sopa de Winnie Socadita de ahí vinieron JCP con Fresh y Yankee 212 por ejemplo con con ah no me acuerdo pero estaba Háblame Directo estaba Nymphomana que cuando a mí me gusta bastante la única con 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 Nango con Nango entonces voy a decir ah pero ahí no le decían Raspe Raspe era no ahí era Dancer el Raspe solo era el baile del Dancer correcto nosotros fuimos a Ceiba en 2017 y a mí me sacó a bailar una negrona y me dijo vamos a raspar 2008 2009 creo que fue yo estoy sacando una canción que se llama Raspa la Pared con Cherry Sheila y no es el ritmo Raspe no se llamaba Raspe fue que yo escuché vamos a raspar y qué significa es baile loco y vos uy cómo así no arrimar el cipote eso es raspar a huevo sí me entendéis como nosotros íbamos bastante a Roatán por ejemplo íbamos bastante a Ceiba entonces era normal ya escuchar qué onda vamos a raspar vamos a raspar vamos a la casona a raspar es como el tema de la palabra rebanes en Tegucigalp ahora ya en Tegucigalp ya se normalizó el término rebanes sí porque antes vos decías qué pedo vamos a rebanar allá y es como que me quiere besar pero ese es un término más de la costa y ahora aquí en Tegucigalp ya está tranquilado ya está ya está ya está como se le dice digerido digerido sí que ya bueno y el rebanes acá está el estudio no tumbado ya uno y entiende que es es andar es andar probando el bote que crees que cuál fue la falla de menor Gati por el cual él nos siguió dentro de la compañía de Carmen sabemos que ya volvió pero sabemos que se fue de la compañía y también sabemos que artísticamente murió cuál fue la disciplina loco no era disciplinado no 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 era disciplinado no era disciplinado y él lo sabe él lo sabe y lo supo todo el tiempo y yo así como como te digo yo así como le como le dije al varón papi no lo tome así como regaño tómelo como consejo así como le decías a minor también lo mismo lo mismo le decía le decía menor yo loco mirá no lo tomes como regaño te están dando todo ¿me entiendes? mira cuántas personas están trabajando con vos para vos andábamos cuatro bailarines un DJ estaban cuatro personas más el que lo cuidaba más carros seguridad casa 12-15 personas con empleo ¿me entiendes? bien cuidados bien comidos con todos los fierros y él decía el día que vos planches este proyecto se va y no solo vos te quedas sin trabajo te quedas sin trabajo todo este montón de gente no pensé solo en vos si vos triunfás nosotros triunfamos porque yo me imagino que si Fran dice este maje triunfó con esto vámonos todos ¿me entiendes? no planches porque el día que vos planches dejas sin trabajo un montón de gente no solo vos un montón de gente empezó a entrar dinero y yo le decía loco lo tuyo no está aquí mira cuánto están invirtiendo dinero hay un montón de dinero invertido y no hay retorno del billete todavía no si estaba entrando dinero pero no se había recuperado la inversión calmate lo tuyo no está aquí lo tuyo es cuando salgas de Honduras allí es donde viene lo tuyo la casa de tu mamá la casa de todos nosotros ahí es donde viene loco tener calma y ponerte loco si te piden un disco ahí tenés el estudio hasta que vos lo tenés que bajar lacradas y al frente tenés el estudio tenés tu productor ahí viviendo ahí con vos que vos lo decís loco tengo esta idea vámonos yo no yo me tenía que venir a pie loco desde mi colonia tengo una idea voy para donde voy acá a pata loco hambriendo hasta la miraflores y regresando a las 2 3 de la mañana a pata hermano otra vez a veces que me venían a dejar ellos porque les daba miedo entrar a mi colonia a dejarme a huevo que crees que le hace falta al artista actual del nacional y dirijámonos directamente a los negrones porque son los que están ahorita los negrones son los que están pegados loco aquí no hay no hay un capitalino no hay un capitalino que diga yo me le pongo al lado a los negrones eso no existe quien ahorita lleva la batuta de la música urbana en Honduras son los negrones hace un buen tiempo y hace un buen tiempo no es de ahorita hace un buen tiempo que crees que les hace falta a ellos porque yo también he visto te puedo nombrar varios artistas que por falta talentosos hasta los queques pero por falta de disciplina Nango así estuvo de muchas cosas increíbles pero también siento yo que le faltó mucha disciplina tal vez la disciplina y gente con la que te rodeas correcto entonces así a eso me refiero que que le recomendarías vos a esos artistas con tu trayectoria que deberías de hacer pero para irse internacional o para en general en general y para irse internacional bueno de lo que yo he visto para irnos internacional no me sé yo solo sé que se ocupa dinero ¿me entiendes? pero no sé cuál es la fórmula para que se vaya internacional porque si no ya lo hubiera hecho yo no sé todavía el artista hondureño no ha descifrado cuál es la fórmula para irse internacional ¿me entiendes? pero lo que sí te puedo decir dentro de lo que yo he visto y que no solamente he visto a uno de los del gueto haciendo show es que se tiene que preparar más para los shows porque si las canciones están pegadas y la gente va paga para ir a verlos pero solo va a ir a verlos cantar y no hay rebanes cuando el rebanes se inventó en la ceiba loco allá en la costa vos miras un remolino y ese es más ese es más show loco por nada le dicen remolino es show loco vos saltás y no es que ah no pero en aquellos tiempos no hace poco estuvimos en el coliseo abriendo conciertos y ese man con cabeto pusieron a saltar a un pijo de guirros que habían ahí tal vez no conocían la rola de ellos pero es la actitud hermano la actitud la energía el show porque vos vas desde que te paras en un escenario es show vos vas a dar show loco yo me paro en un escenario yo veo el más como te digo más serio loco vos me miras antes de un show yo estoy sentado como estúpido allá atrás así ve solo viendo y eso lo sabe y así ve y solo viendo loco y ni habla ni nada pero cuando yo me subo yo soy un payaso en el escenario yo soy payaso loco porque es que la gente quiere ir a ver show o quiere alegrarse que le transmitas eso la gente quiere show y aparte que si tenés tus canciones pegadas y brindas buen show pero si solo vas a ir a ver un man que se sube uno solo se sube y va a cantar las canciones y ya se bajó ni bailarines ni show visual ni nada o sea que le estás vendiendo a la gente solo que vayan para esa gracia pongo las canciones en YouTube y te escucho en YouTube bueno Gatti ya son dos horas loco se fueron dos horas con esto es una biblia urbana este es una biblia urbana y quedó corto este podcast si loco últimas preguntas razón por la que Boyaka Family se separó que pasó por ciclo loco ya teníamos bastante tiempo nosotros nos separamos en el 2015 2016 por ahí y ya eran 10 11 años loco una era esa loco la otra es que nos desinflamos porque nosotros cuando fuimos por ejemplo la primera vez que nosotros fuimos en 2011 creo que fue la segunda que fuimos a Estados Unidos a grabar el video de señorita al mismo tiempo íbamos a buscar una disquera porque ese gusanito quien lo metió fue Jakey y Máximo que dijeron ellos estaban sin disquera y dijeron vamos a buscar una disquera también y nos fuimos para Miami grabamos señorita grabamos el video y toda la cosa pagamos todo lo pagamos nosotros del video del billete de nosotros de lo que se ha hecho y terminando el video vamos a buscar disquera y toda la cosa y vamos a ver de qué manera se puede sonar en ritmo son y de qué manera se puede sonar en telehit y para que nos vayamos para que extendamos las alas luego pero cuando vas a un lugar de esos y te dicen son 25 mil dólares son 50 mil dólares para sonar un mes cuando nosotros estábamos cagados porque habíamos gastado 7 mil dólares para el video entonces vos decís aquí no se puede ya que ya nosotros llegamos al techo de Honduras hasta ahí llegamos tenemos que buscar otros horizontes llegar a los otros horizontes y te dicen 50 mil dólares de dónde y en ese tiempo para poder lograr algo era esa no estaba en las redes sociales ahora ahora tenés la ventaja de las redes sociales ahora tenés la ventaja de las redes sociales donde hay artistas que han tenido la oportunidad de subir una canción se les pega y Karol G clava con ellos KK es el efecto KK en Honduras correcto tenés a Ryan Castro por ejemplo entonces en aquel tiempo era o Ritmoson o Telegito no entiendes y si sos ahora MTV pero el de antes porque MTV bueno en aquel tiempo no ponían reggaetón el MTV mexicano no ponían reggaetón era más como Bobby Rock pero esas eran loco entonces de ahí dijimos nosotros ahora nosotros por los featuring nunca pagamos un 5 loco o sea que nosotros no teníamos idea de cuánto Divino Jakey y Maximan no nosotros no pagamos ninguno orgánicamente Galostar Divino Jakey y Maximan Gocho Audi grabamos con varios locos y a ninguno se le pagó ellos grabaron porque les gustó la canción y ya y cheque tengo una pregunta es verdadero o falso que Alexa Ferrari iba a hacer en estudios y les compró ¿cómo que dijo? compraba fresquito 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 en bolsa fresquito en bolsa con pajilla y les daba a ustedes y les daba a ustedes y que a ustedes les gustaba ese ese gesto fíjate que Alexa Alexa era como la hermanita de nosotros loco pero nosotros éramos como la como nosotros vamos a ver que los que venimos de barrio vamos pícaros loco y ella como es alguien que viene de un lugar diferente al de nosotros tiene diferente forma de pensar y diferente forma de rebanar nosotros éramos ácidos loco nosotros éramos más ácidos y nosotros la agarrábamos en matices y ella ni cuenta se daba me quiere quedaba bajando libros cuando ella se enojaba lo que decía era vas vas y vas y vas están enamorados de mí hijo de tu nosotros le díamos no Alexandra relaj al mico mamá le damos nosotros relaj al mico relaj al gallo pero sí pero es lo que dice Gazú pues vaya que vos miras es normal loco mira vos miras un maje por ejemplo en el bar en tu bar en tu colonia y vos sos un maje loco que sos botado pues vaya sos botado en el aspecto el jugo la basura sos botado en el aspecto de que vos venís y vos decís yo soy una basura yo todo lo que a todos le hago rebanes a todo el mundo le pongo apodos vos me querés rebanar a mí anda a buscar a quien te atore a mí no me vas a rebanar porque ya estoy jugado pero pero vos miras que viene un maje por ejemplo de la colonia vecina a quererte levantar los culos que viene bien guajeadito el hombre tal vez viene a visitar y vos tal vez sin nada de pensamiento de nada de querer venir a quitarte nada pero vos desde que lo mirás decís este hijo de puta me quiere venir a levantar los culos de mi colonia ya me cae mal este basura mira que limpito mira este más es fresa ya querés ir sobre él es la mentalidad estúpida de uno bueno estás hipote entonces esa era la mentalidad que nosotros teníamos de Alexandra esta madre con puta con guardaespaldas aquí y los guardaespaldas ahí quedaban afuera en carro loco y nosotros quedábamos así como nada está más en no está más en no está más en ni talento tiene pero es verdad es verdad que le dieron le dieron ahí el fresquito así o no ella compartió varias veces con nosotros ella se llevaba ahí con nosotros pero costó que ustedes la adoptaran es correcto no fue un solo no fue un solo ella fue la primera cuando nosotros clasificamos para la batalla de las bandas ella era artista de Pepsi y ella fue la que nos llevó me acuerdo yo que llegó al estudio con una cámara con un camarógrafo y ella con un micrófono y tocó la puerta y salimos todos y ¿qué se siente que clasificaron para la batalla de las bandas? esa era ella la que nosotros la que ella cerraba los conciertos de las batallas de las bandas ella era la que ya estaba pegada con los bohemios con donde estás amor y ella ya había pegado ¿me entiendes? entonces nosotros la mirábamos así está más pegado porque tiene pisto y lo mismo con los bohemios hasta que los logramos conocer yo decía me tomaba un loco el talento real viene del barrio es lo que uno piensa es lo que uno piensa uno piensa que es porque es del barrio pero cuando no conoces otras tierras te das cuenta de que no es así hay gente privilegiada que nace con talento estos majes mira muy fresistas estos majes no son retoneros estos majes no son raperos los bohemios mira que miran fresistas estos majes no sirve esa mierda también pero es la mentalidad de uno ¿me entiendes? ahora después de que nosotros decíamos ok yo pensaba eso nunca lo dije pero yo pensaba eso y cuando nos tocaba concierto con los bohemios estar en el mismo escenario salíamos humillados porque ellos andaban más preparados el show y con banda y todo ya decía yo también la misma con la cabeza entre la cabeza agachada porque nos habían agarrado a verga en el evento no si tienen talento ¿entendés? ah los del barrio los del talento nos agarraron más los fresistas nos vacunaron si es que así así se mide pero como decís vos en el escenario se mide quién es gallo entonces fíjate que tal vez tal vez no era que ellos tenían más talento que nosotros que nosotros teníamos más barrios que ellos sino que ellos se preparaban esos majes vos los shows de ellos vos los mirabas y vos decías locos estos majes ¿cómo hacen eso? hasta que ya puro ensayo hasta que ya nosotros no ensayábamos locos nosotros veníamos pum 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 rola 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 y rebanes porque si éramos estúpidos yo de lo que miraba y todavía de lo que yo miro en el show en el show yo me voy guiando y hago pero yo ahora yo sí ahora escribo pero ya eso es parte de de lo improvisado que yo puedo hacer un segmento nada más pero ya lo demás está hecho ya sé y no me tengo que salir porque si yo me salgo el DJ se sale y si el DJ se sale yo me salgo entonces se cago en el show regresarías a Boyaka Family si se si se si ya la unieron de nuevo no y ahora ya no loco porque yo creo que ya dije que no a oportunidades más grandes como cuáles a oportunidades más grandes loco salir del país firmar con una compañía grande ¿me entiendes? y volver a lo mismo o sea algo que era mi sueño era así pegar mi música internacional con Boyaka sí nunca solo ese era mi sueño salir los tres Boyaka que saliera Boyaka no el Gati ¿me entiendes? a mí la oportunidad se me va en el 2019 la primera oportunidad venía a vivirte acá vas a estar acá ya en Estados Unidos tres años donde yo tengo que dejar mi familia sola botada mis dos niñas mi esposa sola familia ella perdió a su mamá en el 2015 estando yo en Estados Unidos yo no estuve acá perdió a su papá en el 2019 y a su familia soy yo y mis dos hijas mi familia son ellas dos y mi esposa ya no hay allá no hay para dónde si no es con ellas no te vas es que ni con ellas ni sin ellas ¿por qué? porque ese es eso es vender el alma loco ¿me entiendes? aunque ellas estén allá Gazú aunque ellas estén allá yo no voy a estar con ellas yo no voy a estar con ellas loco yo veo los estados de Esmoldi Esmoldi se tuvo que llevar a su esposa ¿me entiendes? Esmoldi ya vive allá yo veo los estados de Esmoldi y yo veo Esmoldi por Alemania veo Esmoldi por Rumania veo Esmoldi por España veo Esmoldi por ¿y no con la familia? él se la llevó pero no la puede andar es que es trabajo es que es trabajo no la puede andar no la puede andar ¿entiendes? entonces ¿de qué sirve que yo me la lleve? si hay más seguridad eso sí hay más seguridad allá pero no hay como celebrar un cumpleaños no hay como tiempo de calidad estar con ellos en Navidad porque yo estuve los 11 años que yo les mencioné con Buyaca que yo estuve con Buyaca de esos 11 años yo no estuve ningún año ningún fin de año ningún cumpleaños ningún que tocara fin de semana no estuve con ella cuando murió mi mamá en 2007 no estuve con ella porque empezábamos con la batalla de la banda no estuve con ella ¿por qué se fue? ¿por qué me dejé con la mamá de mi hijo? por lo mismo hermano porque no estaba y se cansó la mujer y yo entendí que se cansó yo tenía que salir a las 5 de la mañana me iba llegaba a las 2 3 de la mañana cuando el niño estaba dormido a veces me iba a las 6 de la mañana y el niño dormía y yo no lo miraba entonces un día yo llegué a las 2 de la tarde y ya solo estaba mi ropita y miren dos bolsitas de negras para basura mis gorritas dos, tres gorritas los póster los recortes que salían en los periódicos y eso era lo que yo tenía lo agarré y me fui a vivir a otro lado yo dije esto es lo que ella decidió y tiene razón porque yo no estoy aquí es el precio que la gente no ve eso es lo que la gente no sabe Esmoldi me decía a mí cuando Esmoldi estaba empezando Esmoldi tenía cuando estaba con los piratas cuando estaba con los piratas Esmoldi ahora para los que no saben Esmoldi anda con Farruko y anda con el Alfa y todo cuando yo lo corría de mi casa y le decía ¿sabes qué loco? anda ve a tu mamá no es agetón hombre está aguantando hambre aquí conmigo loco porque él se llevaba en el estudio conmigo está aguantando hambre aquí conmigo loco teniendo en tu casa anda ve a tu mamá ¿sabes cuánto no va? dos meses andate loco yo lo tenía que correr ¿entendés? entonces Moldi una vez me preguntó loco ¿qué hay que hacer para poder pegar una canción? olvídate de tu familia esa es la la lo que vos tenés que hacer loco cuando te dicen enfócate es olvidarte de todo enfóquese chelito está el podcast no que hasta el cumpleaños te digo enfóquese chelito no que fíjate que hoy está cumpliendo la baby chelito es un sacrificio que pocos entendemos entonces usted tiene que escoger o una o la otra hermano porque el hombre no le va a aguantar paja de que de que la única oportunidad le pongo un ejemplo vino Joel y Randy la única oportunidad que tiene para agarrar a Joel y a Randy en ese ratito usted tiene que estar en el cumpleaños de su mamá pero él no lo quiere hacer solo no se la va a perdonar lo va a correr hermano a mimir lo va a correr entonces usted elija que quiere que elegiría usted en este momento no yo he estado aquí ya es que es el sacrificio yo he estado yo he estado aquí bueno ya he sacrificado lo que más he perdido yo son relaciones bueno yo por eso no las tengo y es real y le voy a decir la gente no entiende esa paja de que no que usted me conoció usted puede conocer a una chavorita ahí en el podcast usted me conoció en el podcast mi mujer bueno mi ex la mamá de mi hijo me conoció en ese pedo y no me aguantó paja a mí reventado y no es que me dijo ya no aguanto ya no dejamos no es que ella agarró sus cosas y se fue y me dejó mis dos gorritas ahí mira ponde agarrás sin decir nada y agarré mis collas y me fui adiós es lección eso yo no estoy dispuesto a perder nada más hermano ya perdiste suficiente ya estuvo no estuve para el velorio para el velorio de mi mamá no estuve ni cuando murió ni cuando estuvo enferma no estuve dije que más dejé de ver a mi hijo loco mi hijo lo vuelvo a ver hasta hace poco por lo mismo la música entonces yo le dije moldi sabes que eso es lo que tienes que hacer loco disciplina enfocate pero como loco es que yo soy enfocado yo hago olvídate de tu familia hermano esto es como vender el alma por eso dicen venderle el alma al diablo no tener vida no tener vida no que fíjate que me quiero reunir con mis amigos todos mis amigos de la colonia los que me apoyaron los que me vieron loco cuando yo andaba buscando una oportunidad entré a Búyaca y me dejé de llevar con ellos y me decían este mal es creído porque es que uno va de acuerdo a lo que vos vas haciendo y vas logrando vas consiguiendo nuevas amistades es otra relación más sin embargo yo llegaba y a mí me quedaban viendo mal y me decían este mal porque sale en televisión y porque sale ahí en las papadas de la pulpería y ya se cree la gran verga que un día no nos hable no es que yo estoy enfocado en lo mío y lo que yo quiero lograr pero al mismo tiempo yo ando pijineando ahora con otra gente pero no es que ya no me puedo llevar con estos mages porque estos mages no son músicos no es por la relación porque yo paso más tiempo acá ¿me entiendes? y eso yo me vine a dar cuenta ahora loco ahora y es por eso que a mí loco yo puedo ser amigo de alguien ¿me entiendes? meses, años y yo no me acostumbro a nadie, loco yo no me acostumbro a nadie ¿por qué? porque si vos si vos me preguntas a mí es molde y te escribe no me escribe me escribe allá como a los seis meses ese mages me escribe y es molde era de los que te digo vivió conmigo y comió conmigo y yo lo tenía que correr ¿me entiendes? entonces pero ya a él les tengo otras relaciones hermano y yo lo entiendo él está haciendo lo de él y ya me alegra de verlo que cuando llegaba a la casa y me decía Agati no tienes un cigarro regálame un cigarro y ahora lo miro en una pija en máquina de carro y yo digo ese logro es mío ese logro es mío también aunque yo no tenga lo que él tiene pero es mío el logro ¿por qué? porque yo lo metí ahí y nunca le he dicho dame espérate que ocupo tanto de dólares loco porque yo te metí ahí uno le consigue la oportunidad y si usted tiene talento usted la va a hacer hermano no es que yo te hice no es que es gasú yo te hice no es que yo le conseguí yo le abrí la puerta entre si tiene talento hermano se va a quedar adentro si es basura va para afuera otra vez no es que yo te hice es va yo te abrí la puerta pero porque yo te abrí la puerta pagame me tenés que dar yo te metí loco estás ganando dólares estás viajando yo nunca le he dicho eso a Moldy pero oye Moldy pagame loco yo te metí ya que estamos tocando el tema Moldy yo lo veo como como hermanito lo veo Moldy yo lo conocí desde chiquito Moldy de mi colonia también Moldy es de los de los de las joyas de mi colonia y que muchos no lo saben oh wow no y es Moldy yo ya lo conozco también desde cuando cantaba con piratas que nadie sabe pero es Moldy Moldy cantaba y no era malo y no era malo y le hacía huevo los videos y era buen show y era buen show pero bueno Gatti de verdad fue dos horas cortas man si loco la verdad este podcast ha sido el más largo creo este es el podcast más largo yo creí que en él ya hablaba era más largo más labioso pero muy productivo este podcast y espero que los artistas que vienen emergiendo también aprendan de personas como Gatti Man que antes era gatillero y después se cambió el nombre a Gatti Man por cierto por temas peligrosos por temas de seguridad si por temas de seguridad y que bueno que también te prestes para mostrarle un poco como es lo que cuesta tener este tipo de aspiraciones como la fama lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo el sacrificio que llevan el sacrificio que llevan señores pero bueno chiquis esto fue todo por hoy gracias Gatti gracias a ustedes gracias a ustedes el chelito a los dos que putea pero así se aprende lo que así se aprende les voy a decir algo Gatti tengo 10 14 años de conocerlo y yo nunca había visto y te lo dije en el concierto de J.K. y Maximan y yo nunca yo nunca en mi vida había visto a los Boyaka Family cantar en vivo ¿te acuerdas que te dijo? ajá la verdad me alegró mucho verlos en escenario porque yo nunca los logré ver ya los conozco cada uno y alegro individualmente pero yo nunca vi un show de ustedes y me alegró mucho haber visto eran buenos y si usted estuvo en el concierto de J.K. y Maximan y vio un show de Boyaka Family créeme que se presenció una joyita de show porque de verdad eran un espectáculo se preparaba todo se preparaba todo pero bueno damas y caballeros terminamos este increíble podcast aquí esto fue El Show Cero hay unos videos hasta la próxima nos vemos pronto chequegati a la papi y porque soy Chocero y pa esto soy Chocero soy el Chocero